De la espesura Vale Vamos a continuar Con X con 2 Todavía estamos en la misma misión que lo dejé Decía que a lo mejor podía jugar algo Fuera de cámara Fuera del live stream Pero es mentira He jugado dos turnos De la partida Y lo he dejado ahí No he hecho nada Realmente Así que estamos más o menos al principio todavía Pero bueno Todos en guardia Hola enemigos El berserker ha intentado pegarle a su aliado No mi querida resistencia Resistir Hay gente que está envenenada Y aturdida Ah porque hay Celatids por ahí haciendo cosas Eso no me viene bien Resistencia Revelaos un poquito Que se están pegando Ese es el berserker normal Vale Fantástico Madre mía Esta partida Esta partida se entretenía No sé lo que va a ocurrir No le dispares al cactus Que no te ha hecho nada Lo mismo Dejar el cactus en paz Ya está Eso es todo lo que va a hacer Mi querida resistencia Y había dejado gente en guardia Pero no se ha movido nadie por aquí A ver Hay un espectro por aquí Ah pero creo que le aturdí Lanzando Sabéis que el hacha Mejorada puede aturdir a la gente Porque le ha aturdido Y el sectoide este está en guardia Habían controlado mentalmente Mentira Controlado mentalmente no Habían metido en pánico a mi Celatid A mi torreta Celatid Pero está nueva todavía Todo el mundo está más o menos nuevo Había un mutón por aquí El andromedón que está por ahí Está muerto Pero ya está No hay nada más Este es un tipo de misión de resistencia De los normales Bueno De los normales dentro de War of the Chosen Esto no es nada nuevo Bien Creo que las torretas Celatid Tienen un montón de evasión Lo que no tienen es Mucha puntería Pero sabéis lo que tenemos Demolición Adiós al coche Esto debería romper tu cobertura Pero la cobertura ya estaba rota Ha sido un mal gasto Pero tengo un zombie siónico Y a mi zombie siónico Le gusta acuchillar Y a ti te afecta más Cuerpo a cuerpo las cosas Porque ya han matado A dos de la resistencia por aquí Pero vamos Básicamente estamos al principio aún Vulnerabilidad cuerpo a cuerpo Me encanta Y tú Te desvelaron Pero puedes recuperar tu hacha Y puedes pegarle a este de cerca Que te deja otro movimiento gratis Así que por qué no Y te digo más Otro hachazo Guay va que con el primero Tuviste suficiente Me encanta poder volver a recoger El hacha del suelo Ya he muerto Estamos trabajando en ello Dame tiempo No puedo matarte tan rápido Bien La primera parte está libre En la segunda hay dos berserker rojos Encuentros cercanos Necesitas poder volverte a ocultar Esto es peligroso Pero vamos a golismear ¿Has visto a alguien? ¡Ah! Si has visto a alguien Sí 35 de vida Y supongo que sus ataques Tendrán Forma de incendiar Las cosas De alguna forma Tengo una bomba helada Pero tuve que utilizar Porque en el primer combate Pero en la primera zona Salían demasiados enemigos Y he tenido que utilizar Un par de trabajos en equipo ¿Tienes compañero? ¡Ay Dios! Tu compañero ya utilizamos Tu trabajo en equipo Para poderte sacar de ahí Porque te descubrieron Tienes puesto Que estoy jugando a Overwatch Eso es posible En Twitch No se me cambia Lo resoluciono en un segundo Pero no me he dado cuenta Que lo tengo que cambiar Cada vez Eh... Overwatch XCOM Ya está Habrá que actualizar El live stream Para que Se cambie de verdad Pero bueno A lo que vamos ¿Hay alguna interacción Recolpes cuerpo a cuerpo? Con los robots Y los mutones ¿Alguna interacción especial? No lo sé Sé que los mutones Me paran los ataques Cuerpo a cuerpo Y de todas formas Eso es malo Pero no te puedo sacar de aquí Vas a descubrir Lo que hace el tío ese Me parece Porque estás demasiado adelante Voy a hacer una vigilancia larga A ver si empezamos A pegarle un poquito Cuando se mueva Porque de alguna forma No lo vemos Aunque yo creo que El edificio este está en medio Pero vendrá hacia ti No te preocupes Que va a venir hacia ti Eso es malo Me gusta mi explorador este Pero con 8 de vida Y una de armadura No sé cuánto va a quitar El tipo este Tiene mucho esquivar Podría tener un poco de suerte Alternativamente Podría intentar Llamar la atención Con el mutón Pero el mutón No tiene compañero De vínculo No podría venir Y dispararle Ya para empezar Nadie lo va a ver Robot Ya utilicé También He utilizado Muchos de mis poderes Al principio En el primer turno Y ahora están todos En cooldown No lo vamos a ver Realmente De ninguna forma Puedo probar A hacer unas cuantas guardias A ver si le rescatamos De esa movida Apuesto A que el tipo este De berserker Cuando lo matemos Va a explotar Y va a crear Un incendio Tengo ese presentimiento Tú corres Regular Solamente Serpiente No vas a poder Abrazar a ese mutón A que no Puedes quedarte en guardia Puedes intentarlo Por lo menos Pero pinta Regular la cosa Tú Compañero de vínculo ¿Quién? Serpiente La serpiente De sacada en guardia Podría a lo mejor Haber hecho doble movimiento Y haberla dejada en guardia Pero aún así Tiene 35 de vida No lo vais a matar Este turno Es que no va a ocurrir Te voy a poner Más adelante Mutón Las cosas como son A ver si puedes Llamar la atención Tú De casualidad Y tú tendrás Que coger Alguna cobertura Para poder tirar Posibles granadas Luego Mis dos francoteados Están en guardia Pero poco más Esto no es útil A ver lo que ocurre Mi protocolo de combate Tampoco llega Lo bueno es que tengo Protocolo de curación Son varios O sea que te van a poder Curar un poco Cuando inevitablemente cobres Y te digo más Protocolo de ayuda Va a ir a por ti Este protocolo de ayuda No tiene nada especial Pero bueno Es protocolo de ayuda De todas formas Lo vas a necesitar Esa defensa Créeme A ver A ver qué ocurre Ah Bueno Para empezar Un bicho del pantano Por si acaso No había gente Habrá bichos del pantano Especiales Con otra Con otra piel Con otro aspecto Aquí viene Menos mal Gracias protocolo de ayuda Y toda la evasión Que tiene este tío Pero hay más Y van a tirarle la lengua ¿No? Y esquiva Vaya cuántas víboras Hay por aquí Madre mía Ese tío está en Matrix Ahora mismo Esquiva las balas Se mueve como ellos Mientras Yo juraría Que este alienígena Está intentando Pegarle a sus compañeros No sé por qué Ese sin embargo Si que sabe A quién tiene que pegarle ¿Puedes capturar Berserkers? No lo sé Y no sé si tengo Creo que no tengo El Fulton para capturar Así que no lo sé Siempre podría Llevarlo a carga Cuando están stuneados Uff Qué suerte Y a lo mejor Intentar extraerlos así Pero Hay mucha gente Ahora mismo Para comprobar eso A ver La parte buena Tío que ha sobrevivido A todos los disparos Nadie sabe cómo Es que Puedes disparar Y después moverte Gracias a tu ventaja De cuatro casillas Así que Lo haremos Resistencia Tienes un celatin más cerca Pero gracias Ese tío me molestaba Más a mí que a vosotros El protocolo de ayuda Habrá tenido que ver Espero Aunque da defensa No evasión realmente Vamos a ver Me he dejado el hacha detrás Si no te importa Te voy a disparar un poco Y voy a ir a recogerla ¿Vale? Adiós Realmente tiene cobertura Técnicamente sí Aunque no sé si la cobertura Afecta a los Berserker Si le congelo Al tío ese Debería intentar matarle Antes Oye por cierto No he podido evitar Comprobar Que ha habido Una Falta de disparos De reacción Y verle Leveis ¿Cuál es vuestra excusa? Por lo menos está marcado Y bueno un poco menos de vida 91 de acertar No me parece un mal número No sé si puedo capturar No sé si puedo capturar a Dromedon Supongo que sí El Dromedon es un enemigo Normal Clásico Tengo una curación con Gremlin A uno de los de la resistencia No la resistencia Que se mueran ellos Esto no es cobertura Pero no me viene gente por la izquierda Así que no pasa nada Tenemos un trabajo en equipo Para el francotirador de nuevo Creo que es un buen momento Para usarlo Luego voy a tener que mover A mis francotiradores de ahí Pero es que este 91 era bonito Respetable Y desde aquí le ves Y si no le podemos tirar una granada siempre Pero luego hay que meterse con las serpientes 88% es un buen número No hace falta que gaste mi granada ¿Verdad? ¿Verdad? Bien 10 Fantástico Uno muerto Y no ha explotado Ha generado menos fuego del que esperaba Tiene que tener alguna habilidad especial Que no ha llegado a usar Zombie siónico ¿Puedes llevar unidades tú? ¿Puedes cargar con unidades? Curioso Pero Vamos a venir Para acá mismo A ver quién hay Tenemos una granada de gas Con el alienígena Tenemos una torreta Cerati todavía Pero tuvo que recargar Así que tiene que moverse No está trayendo mucho la atención Robot Vas a quedarte en guardia por aquí Porque sigue habiendo serpientes Aunque tienes muy poca puntería Y tienes el arma de nivel 1 todavía No tienes la magnética aún Podemos crear una Una nube de veneno Sigue habiendo ahí un Berserker y un Celatid Que van a empezar a venir a por mí Probablemente a por el Mutón Pero el Mutón tiene 5 de armadura No está mal Compañero de equipo Tío que tiene buena forma de quedarse en guardia Pero sobre todo médico No es recomendable llevarlo a primera línea de combate Pero tal vez desde aquí Hay muchos objetos en medio No los vas a ver Tal vez desde aquí puedas ver Porque va a haber que reaccionar Tenemos un protocolo de combate también Y este es el que hace 6 de daño ¡Ay! Es verdad Tenemos al Sin Cara Como está esto en medio no lo habíamos visto Imagino que va a ir a por los de la resistencia Quédate en guardia Tú aquí en guardia también Porque hay una probabilidad de que O el Berserker O el Sin Cara venga por nosotros Y por Sin Cara quiero decir efectivamente El bicho del pantano No No La gente no corre una exageración No Puedes hacer un nuevo zombisiónico o no Pero puedes intentar hacer un ataque mental Cuando venga alguien A lo mejor funciona Ven por aquí Pero es que corres poquito Ahora el hombre de la polémica Podemos traerte más hacia adelante Y atraer los disparos enemigos Lo bueno es que creo que no te pueden agarrar con la lengua Al ser Muton Así que es una cosa que no te tienes que preocupar por ella Y al Berserker no sé si le puedes devolver la hostia Voy a suponer que no Es un Berserker Pero haces bastante daño Esto es cobertura completa Tienes mucha vida Y curamos bastante Pero puede que recibas heridas Pero tienes 16 de vida y 5 de armadura Podríamos intentar hacer esto Aunque el Berserker me preocupa un poco más Y ese al fin y al cabo se recupera la vida Pero este a lo mejor es más probable que venga por mí ¡Uh! Bonito crítico 10 No las llega a matar Se ha quedado a punto ¡Qué lástima! Tengo más crítico contigo Es cierto Serpientes ¿Qué vais a hacer? No mucho para empezar Bien Buen trabajo Buena guardia Sí que puede intentar tirarle la lengua Mira, no lo sabía Pensaba que no Cuando yo tengo las serpientes Generalmente no me dejan hacer cosas raras ¡Eres libre! El Firestarter ese puede hacer eso si quiere A lo mejor tiene algún protocolo Que puede ir a por sus propios aliados ¡Oh! Mi zombie Qué poco me importa Los Berserker Especiales Parece que pueden ir a por sus aliados Me conviene Y la gente por allá de arriba Se ve cobrando Espero que no fracasemos la misión Porque matan a la resistencia Casi Lo has intentado Ese Celatip tiene pinta de venir a por nosotros Si no me gusta ¡Ah! No toques No estunes ¡Oh! 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 ¿Cuál? Pensaba que Pensaba que ya habíamos rescatado Al equipo de resistencia Ah, por el zombie Perfecto Bien, menos mal Qué suerte Los Sotoides le deben de ir al Berserker Debe ser Pero me conviene Me viene bien Que les den Ellos sabrán Por qué se han metido con él Han debido burlarse de su aspecto Por ser rojo O algo así En lugar de normal En lugar de blanco Como el resto de Berserker Y por eso Se ha ofendido Y les está pegando Pero Por mí mejor Que además tampoco pueden decir ellos Nada Que no son Sotoides normales Que son de los que tienen otro color También Pero bueno Ok Podrías recargar O alternativamente Acuchillar a la gente Y o tirar hachas Esto es un buen porcentaje No te quiero mentir Solo hay un problema Te metes en medio De muchísimos fregados Vamos a hacer una cosa Vamos a venir a esta cobertura completa Sé que esta zona No es a lo mejor La más Apacible Pero tienes un hacha Que puedes lanzar De forma gratuita Y aún puedes huir Tentador ¿Tienes el Metal Over Flesh? Sí Tengo el Metal Over Flesh Para mejorar los Sparks Pero no sé cómo funciona todavía Están investigando la gente En el campo de pruebas Cosas Pero no sé lo que hacen Nunca he probado ese mod Bueno A lo que íbamos A ver Esto es tentador Allí tiene que haber alguien Que debe verse afectado Por esa explosión No te voy a decir que no Pero Es que esto lo mata Ahora A ver Quién va a recoger El hacha Ahí en medio Ok Eso ha sido extraño Ah Hay un shot dado Sestoide Ahí al lado Si solo pudiera Recargar y disparar A la vez Pero no puedo Podría tirarle una cegadora Pero me la guardo Para cuando controle mentalmente Alguien Si se da el caso A ver Sé que tu posición Está comprometida Podrían Controlarte mentalmente Y esto No es recomendable O podríamos Llamar la atención Con este Y tu recargar Creo que eso Es una mejor idea Y el robot También que venga A dar apoyo Por aquí Quédate en guardia No merece la pena Dispararle a esa Iguala con ese Porcentaje Por cierto Buena estunea Pero no la llegaste a matar ¿Estás viva O estás muerta? ¿Por qué no te pongo De atacar? No lo sé Había dos víboras Por aquí No Una de ellas Vino hacia mi zona De guardia Y se murió Así que esto La flanquea Vamos a por ella Pero no sé Por qué no puedo Dispararle a ese Celatid Menudos críticos Mete el mutón No sabes Hay que ayudar A esa resistencia Ya Me parece a mi Que sí Nadie ve a ese Celatid ¿Qué ocurre? ¿Dónde está realmente Ese Celatid? Quédate en guardia Por si se mueve Y ya le puedes Disparar Pero se supone Que estaba estuneado Pero no le podemos Hacer nada Está invulnerable A todo Esto Este disparo ¿Contra quién es? ¿Por qué no? ¿Ves? Pero al Celatid No le puedo tirar La lengua Por eso suponía Que al mutón Tampoco Pero a lo mejor Al ser aliado Funciona distinto Ah, francotiradores Que seguíais aquí No me acordaba De vosotros Tengo que moveros De sitio Ya no vais a ver Más lejos que eso Buen intento Por lo menos Le has marcado Ah, ¿tienes disparo doble? Vale Bien Buen trabajo Tú Si tú crees Que ves a esos Eventualmente Inténtalo Pero vamos Que lo dudo Ahora Creo que tú Corres poco Deberías Sacrificar un turno Para acercarte A tus compañeros Que no estás Súper lejos Y tú Seguimos pudiendo Curar al tío De la resistencia Aleatorio Tú te vas a volver A quedar en guardia Aquí con el otro médico A ver si alguien Vea ese Celatid Que está ahí En un estado Alterado Extraño Y tú lo mismo Vas a tener que moverte Hacia una zona Más cercana Como el mutón Ha limpiado A todas las serpientes Esta zona Se ha vuelto Ligeramente más segura Pero recuerdo Que había un verser Ah, por ahí está El cual a lo mejor Deberíamos Preocuparnos De él Un poco ¿No? Eventualmente Y más víboras No agarréis Au Uno de daño Ah, y esta Que está tocada ya Le habrá pegado La resistencia Mientras Ahí arriba Siguen haciendo movidas Empiezan a venir Para acá Eso es malo Pero está añadido Por la torreta Como suponía Gracias a Dios Torreta Vas a reventar Ese Lo que quieras Ser Que explota Ese va a ser Tu cometido Habían tres berserker Dos especiales Y uno normal Ahí está el normal Y el otro especial Está pegándole a sus compañeros Así que dejémosle Y esta tía sobrevive Nadie sabe cómo Esa la quiero en mi equipo Sabes que iba bien también Pero tenía veneno Y hay un mutón Ahí arriba Hay un mutón También ahí arriba ¿Qué pasa contigo Zelatid? ¿Existes O no existes? Hay un disparo En guardia por allí Veamos Zelatid Pues haces dos disparos Pues dispara dos veces Buenos daños Y ahora Hay uno que se ha quedado Sin cobertura Me han dicho Casi Ala Este tío está en el límite Del mapa Y efectuamos Un disparo En guardia O podemos entrar Aquí a lo loco No tenemos mal crítico Pero no Cuento con ello Y si me acerco aquí Se va a enfadar Cierto berserker Por cierto No ha aparecido El berserker reina Que yo sepa Ni tampoco ha aparecido Porque pensaba Que iba a aparecer El elegido Se supone que había Más posibilidades De que apareceran Los elegidos Pero tampoco ha aparecido El elegido Eso ha sido curioso Voy a ser perfectamente Honesto contigo Vas a recibir Un disparo de reacción Pero te voy a curar Después ¿Qué te parece el plan? Buena Vale Ni siquiera te voy a curar Un punto de vida Me guardo Para cuando te tenga De curar Más de un punto de vida Que te metes En unas historias Muy raras Casi Un protocolo de combate Ahora sí que mata A una de ellas ¿Por qué no? Están en buena cobertura Más o menos Una menos Es una menos Pero puedo moverme Y hacer esto Así que Me moveré Y haré Eso Mis posiciones Este Cactus está un poco maldito Han venido los enemigos Para acá demasiado Y este tío Ha estado turdido Por dos turnos Creo que va a despertar Y no sé por qué Nos podemos disparar todavía Honestamente No te muevas Mata a este Que tenemos a las tropas Un poco alejadas Tú Sin embargo Vas a proteger Al compañero Que ha dado En guardia Los mods Iban lentos No lo sé Oye Vosotros Tú Ves a este Con 0% Entonces ¿Para qué me dices Que lo ves Si es mentira? Quédate en guardia De todas formas Aquí está Lo que yo buscaba Más cadáveres Que sonarán a mi causa Tú sí que ves A nadie Tampoco Debería recargar Con vosotros Pero Gastar vuestro disparo Y luego recargaré Ahora Bueno Espérate un momento Que hay cosas Que no estoy haciendo Como disparar a este Y así Mi torreta A lo mejor Puede seguir viviendo Un poquito más Vale Tú sí que vas a venir A este recuadro Poca vida Tienes poca vida Te vas a quedar En guardia O a ver Si pudieras tirar Una granada Al berser Que hay por allá atrás Pero se ha movido No entiendo Por qué no puedo Dispararle a este Celatid No sé qué le ocurre Exactamente Se me ocurre Otra cosa Que puedo hacer Con esta víbora Que es Hola Creo que ya Ha despertado De su estupor Ese tío Y va a empezar A venir a por nosotros Voy a hacer esto Y ahora Que sé que está ahí Creo que voy a Darle los Buenos días Tú tienes más vida Tienes más escudo Tú vas a estar Delante del equipo 66% No me parece mal ¿Me puede decir Dónde se configura El número de soldados? El mod Que al volverte Visible Se activan Todos los aliens Está entre Está activado Por defecto Pero En las opciones En Mod settings Aquí está Seleccionar Escuadrón Puedes cambiar El número de soldados Por defecto Lo tengo puesto En 8 Porque me parece Que con la cantidad De enemigos Que hay Y eso Es razonable Y tener que esperar Para las armas Y para todo Y el aumento De dificultad Por supuesto Que ha fallado El primer disparo Y no me quedan Más disparos Así que activar Eso de la sobrecarga No ha valido Para nada Bueno pues Lo que ocurra Ahora mismo Es culpa Solamente tuya Por fallar Y eres el último Del escuadrón Disfruta Se ha regenerado Dos puntos de vida El El bicho ese Dejar de agarrar ¿Qué está ocurriendo aquí? Me parece Que es indecente De alguna forma Y aquí viene Por lo menos Está marcado Un disparo No viene a por mí Gracias a Dios Creo que no viene a por mí Si viene a por No viene a por mí Los mods que tengo Lo están en la lista De mods Que puse por Twitter Y que estará en la descripción De YouTube Cuando lo pueda subir Porque va a tardar muchísimo Pero el mod De que aparezcan Más aliens Creo que se llamaba Abeter Campaign Plus O Abeter Adven Plus Una de dos Vale Hemos matado gente Matar gente es bueno Oye ¿Qué pasó con el Celatid que había por aquí? Que me lo he perdido Buen zombie Bien No hemos sufrido Muchos daños Eso es bueno Por suerte está la resistencia Pero ¿Cuántos han matado ya? Que no me debe quedar Muchos que salvar Y si Tú estás agarrado Ya lo sé Ahora te salvo Han matado seis Pero se supone Que hemos rescatado ocho O sea Que ya la misión está hecha Gracias a Dios Si siguen matando No me importa Seguir matando Todo lo que queráis Zombie Pensaba que estabas aturdido Pero si no estás aturdido Vale Pégale Tú Necesitamos tu hacha Pero no hay coberturas En tu hacha Ahí siguen esos septoides Que no están haciendo nada Mientras no hagan nada Ahí están bien Miscelatid aquí está Llamando bastante la atención Pero me preocupa El Firestarter ese A lo mejor Debería moverme E ir a por él Bien Buen trabajo Si ahora mismo Moverte es arriesgado Dispara Cinco de daño Algo es algo Pero bueno A lo que íbamos Tenemos que rescatar A un Muton Este tío Creo que está bugueado No sé qué le ocurre Ignorémosle Seguro que no pasa nada malo Solamente le ves Con un 37 Brancotiradores No veréis cosas Solamente puedes hacerle Protocolo de combate A este ¿Por qué nadie ve a la serpiente? No lo veo ahí No la Esto está a distancia De piratear Le podría hacer El protocolo de combate Y que le cure el otro Si tiras un congelante ¿Congelas al Muton? Imagino que sí Vale Deja en paz a mi Muton Que tiene una cosa Que decirte ahora Ya verás Aunque seguís Los dos en la misma posición En la que estabais Nadie sabe cómo Porque no deberías Poder agarrar al Muton Y por eso Ha hecho cosas extrañas Muton Responde Ahí estamos Ahora sin embargo Le flanqueas ¿O le podemos meter Una bayoneta? Nada mejor Disparar No ha reaccionado Vale Sí Todo está funcionando Estupendísimamente No está muerto Francotirador tendrá que hacer sus cosas De francotirador Menos porcentaje Bien Y ahora Cura al Muton Que ya le faltan Un par de puntos de vida Pero parece un poco pasarse ¿No? El zombie seónico Puede aguantar Está fresquísimo Tengo un montón de curas ¿Por qué no? Así pierdo mi niebla roja Lo tenía que haber hecho antes Para que el disparo Viera tener más probabilidades ¿Dónde estás realmente Muton? ¿Por qué has curado para allá? Esto es todo muy raro El Muton no sabe exactamente Dónde está Está un poco confuso Tengo un compañero de equipo Francotirador Ya no pueden hacer nada Así que nada Serpientecilla Tenemos aquí gente Dos enemigos había ahí mínimo Y aquí todavía tenemos a este Y a este Puede que ese sectoide Esté a distancia del engüetazo El problema es el Firestarter Que podría ir a por ti Comproemos si desde aquí le veo ¿Puedo tirarte la lengua? No puedo tirarle la lengua A ninguno de estos Solamente puedo contra Adven normalmente Torreta Celatid ¿Eres inmune al veneno? ¿O hay una forma de comprobarlo? Sí, es inmune Fantástico Y tú Tienes mucha vida Y aquí hay este Firestarter Y además hay un Berserker por ahí Así que a lo mejor Tampoco sería lo más inteligente Dejemos que siga recibiendo El Celatid Si puede ser Pero es que no vemos a los enemigos Una locura Tampoco Y al fin y al cabo Las coberturas Tampoco te afectan A ti Pero si se ponen tontos Te pueden quitar Una bastante cantidad De vida La parte buena Es que no te pueden controlar Mentalmente Esos dos Ya veremos Oye zombie Tú ya atacaste ¿Verdad? Sí La granada congelante No va a llegar A ese Firestarter O tal vez Sí Ah Por un cuadrado Los Spars Pueden llegar a ser coberturas Sí Desde siempre Pero necesitan una ventaja Que todavía no tengo Podría tirar un granadazo Normal Pero claro Me cargo a medio Ejército aliado Que tampoco está bien visto Vamos a dispararle A esta A ver si cuela No ha colado Por supuesto que no Y al final Todo depende del Spar ¿Qué hacer con el Spar? Es evidente que el Firestarter No lo vamos a matar En este turno No puedo quitarle tanta vida Puedo venir aquí Más o menos Y dispararle al Sectoide Pero no voy a hacer nada más O dispararle a este otro Sectoide A ver si funciona Que por supuesto que no funciona Y ahora a recibir Ah Tú te envenené Tienes niebla roja por lo menos Algo es algo Y dos más de daño No sé por qué Tú no vuelvas a agarrar ¿Alguien agarrado? David Carradine Sufre un ataque ¿Cómo? Pero David Carradine Es el mutón Que ya hemos desagarrado Y te ha disparado a ti mismo Esa serpiente está bugueada Es todo muy raro Y ese se ha puesto en guardia Y va a cobrar por el veneno Hola enfermera Algo es algo Al zombie me da igual Uuuu Zombie No, ese no es el zombie Ese no es el zombie Ese no es el zombie Aléjate de ese ¿Ves a por el zombie? ¿Por qué no vas a por el zombie? Te lo he dejado ahí a posta Pa' ti Uuuu Vale Crisis superada Tú estás agarrado de nuevo Deja de poner esa pose Con el arma en el pecho Es inquietante Bien No te ofendas Me voy a alejar de ti Alguien tiene que volver a rescatar al mutón Que vuelve a ser agarrado Y ya he gastado mis protocolos de combate ¿Por qué no? Luego cojo el hacha No te preocupes A tomar por culo de aquí Deja en paz al mutón Que ya está feo Sobre todo porque no estás ahí 97% Eso era un 97% Eso era un 97% 7 Espectacular ¿Por qué no? Ven para acá Habría que coger eso algún día Oh no Me dispara Mientras seguimos con esta incómoda situación Celative También hay otro guardia por ahí Tú no podrías llegar a ver a este Da igual No puedo disparar en ese turno Así que Vayamos para acá Ah mira Me has acertado Qué cabrones Uno menos Vale ¿Qué hacemos con esa estúpida? Sobre todo Tienes un berserker al lado No deberías ignorarlo ¿Pero qué coño hacemos con esa serpiente? Y ya he gastado lo de correr Tú deberías encargarte del berserker Ese sectoide me preocupa menos Y mis francotiradores por supuesto no ven a esa serpiente ¿Cómo cojones lo mantiene agarrado? Nadie lo sabe Y como lo ha vuelto a agarrar gratis Tampoco lo sabe nadie Esto es un 73 Que no está mal Pero si tuviera trabajo en equipo Porque tienes a un tío al lado Tienes a un berserker al lado Comiéndote la oreja Tienes tu compañero Ok Vale 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 Vamos a ver Vamos a ver Berserker Espera un momentico Tengo que liberar a mi compañero Si puedo Ok No hay compañero Lo siento Berserker El mutón va a seguir agarrado un turno Y la celatid sigue aquí Y nadie sabe cómo Ahora ya es hora A ver Es que hay una cosa Si consigo liberarle El mutón puede hacerle más daño Que el resto de compañeros A lo mejor A ese berserker Al berserker aún lo puedo congelar Así que no me preocupa tanto Sois todos inútiles Todos Todos No os quiero mentir Oh no Está furioso Espérate que yo te calmo los humos No te preocupes Quédate tranquilico Pero no os podía hacer nada contra él Podía disparar con los francotiradores A lo mejor Hacia él Antes de congelarle Pero así es tan más guapo De hecho aún tenía más gente Si curo al mutón Mientras está agarrado Pasa algo ¿Por qué no probarlo? Tranquilo Ya pasó Aunque sigues agarrado De alguna forma misteriosa Ya toda esta gente Podría haberle disparado Pero recordad Que sigue habiendo Un firestarter por ahí Que puede venir él también Así que en guardia En algún vídeo dices ¿Cuáles mods son? No digo cuáles mods son Porque hay 131 mods Así que están en Twitter Buscarlo por Twitter Así que como me ponga a decir mods No termino A lo mejor tenía más opciones Antes de congelarle A lo mejor le he congelado Un poco Demasiado pronto Porque este ataque mental Hubiera podido ser interesante Pero Recordad que aún viene otro por ahí Así que quedaos en guardia De alguna forma podéis recargar Y disparar el fusil Cosa que no deberíais poder hacer Pero bueno Quedaos en guardia No sé que tengo para poder hacer eso Y tú deja de agarrar A ver que viene el otro Ah bien Estaba mi zombie ahí Y mi zombie ha esquivado Que cabrón Vale bien Crisis superada Esto se puede hacer Solo hay que liberar al mutón ¿Alguien quiere liberar al mutón? De verdad Eso se ha ido Una lástima Bien No deberías seguir Pudiendo agarrar a este Y me estoy ligeramente ofendido De que puedas Nadie sabe como Vale Oye ¿Quieres hacer lo que se supone Que tenías que hacer tú? ¿Quieres atacar a la gente? Te bien Con 97% ¿O vas a volver a fallar? Vale Gracias Eso lo tenías que haber hecho antes Encuentros cercanos Esta Para que te acuerdes de mí Y el Ceratis sí que hay bugueado Y a lo mejor hasta que no busquemos Forma de matarlo No termine esta partida Pero ya veremos ¿Tenía armadura? Tenía armadura ¿Por qué no? Cúrate el punto de vida Para perder la niebla roja Aunque nadie sabe todavía Dónde estás realmente Y dispara Vale Vale Un tonto menos Francotiradores en guardia Serpiente Zombie Empieza tú Buen intento Pero no ha funcionado ¿Quién es compañero de equipo? El francotirador No le hace falta Te hace falta recargar Bien Una pregunta ¿Dónde estás? Estás Se supone Que ahí El trayecto Mirad lo que hace Sale de ahí Pero no sale de ahí Ponte a dar vueltas Como un tonto ¡Wiii! Te de transporte Y ahora podemos Meterle un poco de presión A ese Firestarter Lo que quiera que sea Si ese es auténtico nombre Y hay un sectoide También todavía por aquí Haciendo lo que quiera ser Que hagan los sectoides Pero nada más Que voy a poder quedarme en guardia Porque no llegamos a ver a nadie ¡Ah! ¡Torreta! Es verdad Tú estabas todavía por aquí Sigue haciendo cosas de torreta No le puedes acertar Déjale sin cobertura Hemos fallado Buen intento Vas a morir por ello ¡Oh no! ¡Mi zombie! Se ha movido No esperaba que se fuera a mover Con un disparo Lo hubiera valido Pero eso ha sido una tontería ¿Qué ha hecho él? ¡No! Mi Celatid Volverá En la siguiente partida Volverá Creerme No podéis simplemente matar A un Celatid Siempre vienen más Hablando de Celatid Este sigue aquí Y a lo mejor Si tiro una granada Puedo desbloquear su estado Que nadie sabe dónde está Ni cómo Ni por qué Puede que lo intente Pero antes Estos eran cuatro cuadrados ¿Eh? Buenos días Voy a dispararte Y luego me voy a ir ¿Qué opinas? ¿O hacía falta matar? No hacía falta matar Gracias a Dios Pero puede que te acuchillo un poco Y como los compañeros Que vengan detrás de ti Fallen Estás muerto ¿Qué opinas de eso? No me falles este disparo Por favor Que lo tienes al lado 84% De alguna forma De alguna forma Solamente Gracias Podríamos envenenar a este O esto es un flanqueo Así que por qué no ¿Y ahora qué ocurrirá Cuando matemos a este? ¿Habrá que matar también Al Celatid? No sé si tengo Suficientes granadas Para hacer eso La partida ha terminado El Celatid ese no existe Lo que es más Hemos matado a 21 de 22 Ese Celatid sigue vivo Pero no contaba Ok Buen trabajo Ale El tío de las hachas Si es que está loco Buen trabajo Se ha olvidado sacar foto Pero ¡Ay! ¿Saldrá el Mutón? Mutón aparece Mutón sale en la foto Mutón Que te han agarrado muchísimo Ha sido importante Para que te agarren Pues si Quieres tanto A los ancianos ¿Por qué no te casas Con ellos? Deja que mate Ha aparecido el Septoide Pero no dejan Chupar cámara al Mutón ¿Por qué margináis Al Mutón? Ha hecho bastante Como ser agarrado Durante media partida Ya voy a rellenar el Vapeo Porque lo tenía A punto de agotarse Pero ha habido subidas de nivel Y muchos cadáveres Y ahora podemos hacer una tosia Del Arconte Excelente trabajo Comandante Sus esfuerzos Continúan reforzando La resistencia Por todo el mundo Este necesita descanso Se ha debió cansar mucho En el mismo tejado Toda la partida Nada Estarás agotado Vale Subidas de nivel Dejadme un segundito El Mutón no quiere salir En cámara No sé por qué Uy Pronto podremos ver Los entrenamientos Siónicos A ver qué ocurre con ellos Eso me interesa A ver el mod S El de entrenar a los soldados Como si fuera el X común O básicamente Entrenar a cualquiera Siónicamente Siempre que tengan La posibilidad Que no todos tienen Siempre que tengan Potencial siónico A ver Un momentico Vale Ya está esto listo Ahora sí que puedo Subir de nivel A la gente Subir de nivel Oh Alienígena Puedes conseguir Inspirar Concede Mediato una acción De bonificación A un compañero cercano Esto es lo mismo Que tienen los berserker No los Los guerrilleros Perdón Eso es bueno El título de live stream No El título de live stream Solo dice cosas Si no actualizas Debería estar actualizado El título de live stream ¿Qué ocurre con el título de live stream hoy? ¿Me he vuelto loco? Sí, me he vuelto loco No se ha visto No se ha visto Ya está No actualizo las cosas Yo a veces Pienso que sí Pero luego es mentira Maravilloso Ups Ya está Ahora sí Ahora sí que XCOM Ahora sí que es oficial Que estamos jugando XCOM Pero el caso es que puedo Inspirar a compañeros Y eso no está mal O aturde completamente Un objetivo Aunque claro Esto es un entrenamiento Siónico también Aturde completamente Un objetivo Durante un turno Esto de aquí Que estoy viendo al final Me gusta Lanza de anulación Y la grita del vacío No me importaría tenerlas O aturdir Pero dejarles inmunes Lo que hacen los Los tíos estos Prefiero darle Ventajas a mis compañeros Siempre me ha resultado bien Y ahora mismo No tengo muchos puntos Que gastar Estoy investigando más puntos Así que esperaos Tú ¿Qué quieres? Franco tirador Subida de nivel Vale Siempre vigilante Podría ser una cosa rara No puede hacerse Con cobertura completa Ya Pero cobertura completa No es tan bueno Esto podría ser Una cosa rara Para ponerle A lo mejor le voy a poner Al tío Que está siendo Medio Como si fuera Un Más que un francotirador Como si fuera Un guerrillero No Un segador Podría ser interesante Así si le descubren Por lo menos Va a hacer un disparo de reacción Siempre Puntería Resguardarse Confiere puntería Ya Pero no me resguardo Con ellos Salvo que tenga alguna ventaja Que se resguarden automáticamente Y esas solamente son del principio De las aleatorias Que yo sepa Así que no te lo puedo poner Es una tontería Si no Sería cojonudo Lo que te puedo poner Es todavía más cosas De pistolero Y ahora de repente Pones que eres pistolero En la clase Y me va a confundir Muchísimo Y Y es que esto No lo voy a usar De verdad Para que se lo voy a poner Ganas 15 de puntuación Cuando alguien intenta moverse Que está Suprimido Pero Voy a poner ¿Dónde estaba La ventaja? Había una ventaja Por ahí Que no estoy viendo Que era Ah esto Precisión quirúrgica Reduce la Cuando los enemigos Están en cobertura La penalización Que tienes al disparo Se reduce a la mitad ¿Por qué no? Mejor francotirador Con eso Deja esos puntos Para nunca Porque esa de las coberturas Es buena también Hay algunas que son muy necesarias O que a mí me gustan Vamos No me juzguéis Tenemos El escupitajo mejor Ah por eso le hiciste más daño Al enemigo Vale Porque teníamos el escupitajo mejorado Fuego de cobertura Esta siempre es interesante O Gano una bonificación A la movilidad Durante dos turnos Permitiendo Que la víbora Esquive Mejor Que no Garantizado El fuego enemigo Pero por otra parte Tienes reflejo relámpago ya Así que no veo por qué No Me parece interesante O mezcla volátil Que no le importa a nadie Vale Siguiente ¿Alguien más? Sí El esparca ha subido por fin ¿Qué ventajas quieres? Tienes Valuarte Obtiene un punto de bonificación De blindaje Y proporciona Cobertura alta A los compañeros Esto es de lo que estábamos hablando Pero es que no tenía ventajas Más que las normales Todavía O puntería adaptable Cuando tienes más Sobrecarga Disparas mejor Prefiero ser Valuarte Hazte tanque Y luego ya investigaré Lo de Metal Overflesh Que todavía no sé qué hace Por lo demás Todo el mundo ha subido de nivel No, si, no Tal vez Vale Continuemos Y entrenaremos Iónicamente a quien pueda Cuando terminen estos Que están siete días ahí ¿Por dónde lo dejamos? En el mapa del mundo Estamos haciendo alguna cosa Interesante Granada y munición Vale Me hace falta Creo que no habría anticipado Estos resultados Pero son fascinantes Que no habías anticipado Que si ponemos una armadura Mejor en lugar de ir ahí Desnudos al campo de batalla Nos pegan menos Ah, y mira Nos dan más aleaciones Por el laboratorio mejorado Ok No me hacían falta Pero ok Podemos hacer muchas cosas Ah, el bit con placas Hacía falta la armadura Y el guantelete Mar 2 Y por fin podemos Investigar el erio Ya era hora Traje de exo Traje de araña Más movidas Que no sé lo que son Cosas cibernéticas Maravilloso Mil cosas Ahora vamos a gastarnos Todo El guantelete De la tempestad Me hace falta La armadura de nivel 2 Para poder hacerlo No entiendo por qué Pero vale Armadura de placas De los templarios De etcétera Etétera Músculos cibernéticos Mejores Analizador de puntos Débiles Mark 1 Cibernético Y otra cosa Para la cabeza Distinta Neuronal A lo mejor Me da poderes Siónicos Torso Uh Módulo de salto Esto va a ser Como los Como la especie De yepa Que había para saltar En el Con los robots En el Enemy Within Módulo de agarre Cibernético Va a ser como Los guerrilleros Supongo Ciber Cibergastro Bizarras Vale Voy a haber que decidir Muchas cosas Y probablemente Mejorar de formas Bizarras a los aliados Traje de araña Traje eso Combate del futuro Que hacía esto Ah y la autosia De pensar que es instantánea Maravilloso Reduce los costes De las tácticas En el ETG De un 20% No te voy a decir Que no Porque Las tácticas Del ETG No las tengo Todavía Una cosa Las tácticas Del ETG Me cuestan Dinero ¿Verdad? Solamente Puedo conseguir Una Incontrolable Cantidad de dinero En el mercado negro Hazme el berserker Lo primero Pero esa La voy a ignorar Suelo de sobrecarga Nadie le importa Y guantelete Basados en el berserker Para los robots Alguna cosa de metal Overflesh Muchas mejoras Hay que hacer con eso Pero es que El Elerio Es el Elerio Y necesito El Elerio Lo necesito Para más energía Le avisaré En cuanto tengamos Algo destacable Bien Taller Perdón Taller no Campo de pruebas Tenemos como mil cosas Más que hacer Y todavía estáis Haciendo todo esto Podemos hacer Traje exo O traje de araña Podemos mejorar Estos de alguna forma Esto es nuevo Esto es nuevo ¿Qué hago? Lo más importante ¿Alguna de estas cosas Se fabrica en ingeniería? Tenemos Lo primero es lo primero Armaduras Hay que desarrollar Las armaduras de nivel 2 Las tenemos ya Todo el mundo En general No son limitadas Aquí solo veo Blindajes de Kevlar Va a haber que Construirlas individualmente ¿Verdad? Si no No tendría sentido El mod De construir cosas Individualmente Son las de depredador Me hacen falta Tres cadáveres De soldado de Apen Menos mal que tengo Un montonaco Aunque vendí unos cuantos Espero no haber vendido Demasiados Y armadura de guerrilleros Y estructuras Hay que comprarlas individualmente Por supuesto Pues vamos a ello Construido en dos días Van a tener prioridad De ponerlos Justo después De la pistola magnética Vamos a construir Por lo menos Tres Y una para Adiós suministros Y he creado La de los guerrilleros ¿Verdad? Luego tengo que crear La de los segadores Y los templarios A lo mejor El de los segadores Tiene menos prioridad Los templarios Y los guerrilleros Van a ir más a saco Puedo construir La estructura reforzada Así que ¿Por qué no? Y ahora sí Que adiós suministros ¿Quién ha dicho Que quería ir al mercado negro? Yo Pero antes Reordéname Reordéname esto Solo le he dado Dos armaduras de depredador Hay que crear más De esas Le vienen bien A todo el mundo Después de la pistola Vale Las armaduras Tienen prioridad Número uno Pero la pistola Ya está casi hecha Así que ¿Por qué no? Pero mirad Vamos a tener armaduras Nuevas Gente Por fin Y abrir cajas Cuando abramos cajas Ahora Que se me había olvidado Ahora las abriremos ¿Me pueden salir Armaduras de nivel 2? Y eso sí que me interesa Primero hago El erio Y luego Cajas 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 Que tengo armas Y armaduras Ahí a montones Esperándome Guerrilleros Y donde está Estructura reforzada Para el robot Sí también Pero la estructura Reforzada del robot Me preocupa menos Tienes que construirla El que tengo que construir Ya pero ya están Hay que construirlos Porque me parezcan en cajas Por eso me voy a esperar Que se construya una armadura Por lo menos Para luego abrir Anda mirad ¿Quién está ahí? No lo sabía Pero fíjate Pueden meterle la cabeza Dentro del caparazón Como las tortugas No es que no tengan cabeza Es que está metida Y también los polígonos Están haciendo cosas raras Pero vale Buen trabajo Mutón Sigue así Como las tortugas Lo mismo Por eso esquivo tanto En la otra partida Hay que ir al mercado negro Pero necesitamos Hasta ganar esta munición Oh enfermería Por fin La gente se curará rápido Increíble ¿Qué científico quiere ponerse aquí A ayudar a la gente? Tú Confiar en el calvo El doctor amoros Os curará de vuestros males Y aquí podríamos poner a alguien Para quitar rasgos negativos ¿Por qué no me dejan? ¿Y qué hace el mutón ahí? Escondiendo la cabeza también otra vez Extraño e inquietante mutón Vale No puedo mejorar mis rangos negativos ¿Por qué? ¿Qué ha ocurrido con mis soldados Con rangos negativos? Están todos heridos Y no pueden por ello Efectivamente O haciendo entrenamiento de vínculo En cuanto pueda Quitar esos rasgos negativos Que la gente ha empezado A adquirir Bien La cosa empieza a pintar mejor Solo quiero Granada de gas y munición Garra La granada de gas ya la tenía Y no me gusta especialmente La munición garra Creo que no Así que eso es bueno 20% de probabilidad de crítico Y uno más de daño En impactos críticos La gente con escopetas Lo va a apreciar Y a lo mejor cambio La munición que tengo ahora Para la gente con escopetas Para los francotiradores No me viene mal La granada de gas Honestamente me da igual Mercado negro Me he vuelto a quedar sin dinero Sálvame Y no vender cadáveres De soldado Que los necesito Para las armaduras Porque no tengo datos Pero es que esto Está cheto Esto está muy muy bien Información sobre los elegidos Brujo que hace Reduce el tiempo De la operación en cubierta Me da igual el tiempo De la operación en cubierta Esto me gustaría Es una caja legendaria Lo que salga de aquí Va a estar muy Pero que muy bien Lástima que no me lo pueda permitir Tengo 69 datos Nada más Y necesito datos Para poder seguir Conectando zonas A ver Ya tengo conectada La otra zona Que también voy a bajar El proyecto avatar Pero es que Como me cuesta Todo el doble de datos Puede que esté una situación En la que no pueda avanzar Necesito datos Y esto también lo necesito Es brillante Es amarillo Naranja Es legendario Pero No puedo No me lo puedo permitir A ver Hay armas ETC Que ya podría empezar a vender Porque Aunque tengan mejoras No las puedo desequipar Pero no Vende cajas Si lo sé Si cajas De las normales Tengo yo no sé ni cuántas Va a dar miedo verlo ¿Dónde están? Y mis cajas Ah 40 No tengo tantas Como pensaba Vendí ya Varias veces Pero ahora mismo Mi prioridad Es efectivamente Lamer datos Todos los que pueda Porque me salió El evento oscuro Y como los tengo Que duren para siempre Tuve que contrarrestar Otros mejor Voy a dejarme Voy a guardarme 100 cajitas 10 cajitas Perdón Los depósitos de datos Me van a servir Para abrir cajas Amarillas O sea De cajas naranjas Así que me las guardo también Cajas de estas Realmente me hacen falta 18 Yo creo que no Luego quiero cajas amarillas Si puede ser Me quedo con otras 10 De estas me puedo quedar Con 5 Si es que no las abro Si no me hacen Super mega falta Me quedo con unas cuantas cajas Por lo demás Es más importante Tengo un montón De aleaciones Puedo librarme De 100 De ellas No iba a pasar Nada Si lo mantengo pulsado No va más rápido Lástima Hacer click Repetidamente Pero con lo de las Múltiples recompensas Me da muchas cosas De estas También Es más difícil el juego Porque tengo que esperar tiempo Pero los recursos No están siendo nunca Un problema Pero como desactive Lo que me den más recompensas Si que va a volverse imposible Yo creo esto A ver Rifles ETC Me hace falta realmente El dominó este Tampoco me hace falta ya Porque tengo ya Armas mejores Fuera El rifle ETC este Fuera también Por lo general Tengo magnéticas Para todos Y voy a abrir cajas Me guardo un rifle ETC Por si acaso Pero ya Sacerdote Muy interesado Claro Como que es una armada Legendaria No se ha jodido Pero también Tengo ya cañón ETC Pero solo tengo un cañón ETC Este puede que me lo guarde La machine gun Solo tengo No Me guardo sacerdote Pero este te lo puedo regalar La shotgun Creo que aún la uso Este Fuera Atenea Fuera Porque la que No Atenea Solo tengo Solo tengo un rifle mejorado De estos Atenea se tiene que quedar aquí Bullpup No La 15 no te la voy a dar Si fuera la 7 tal vez No puedo No puedo Valkyrie es mía Y de nadie más Jefe todavía Se tiene que quedar aquí El tecmómico Es el mejorado De eso nada Lazarus Nada La carabina esta Si que se puede ir A la mierda Ya tengo una mejor Y solamente uso una carabina Lo demás Se puede quedar Tampoco tengo que comer Mucho la cabeza Dame todos los cuartos Ya tengo dinero Ya puedo comprar cosas Vámonos de compra Vámonos locos Compremos lo más caro que haya No tengo donde ponerlos No te quejes A ver Lo primero es lo primero Y más importante Armaduras Más armaduras Necesito armaduras para todos Podría crear Dos armaduras Para los francotiradores Con el ganchito Eso sí que voy a hacerlo Pero por lo menos Supongo que necesito Tres armaduras Más Mínimo Y luego Tengo que desarrollar Supongo que en el campo de pruebas Los mejoras De los aumentos Estos Bien Necesitamos Una Dos Y tres Y ponerlas más arriba En la prioridad En los torsos Ya estoy bien Porque tengo mejores Que hacer Creo que el cebo de ultrasonidos Lo estoy haciendo Ya por allí Creo que estamos Bien Entre comillas Suedo de sobrecarga ¿Realmente me importa El suedo de sobrecarga? No Glándulas soprarrenales Potencia del sistema nervioso Mayor movilidad Resistencia al daño Para eso ya tengo un mutón Así que no pasa nada Ahora sí Campo de pruebas Eh Estas son las mejoras Que ya tenía También las puedo desarrollar Aquí Claro Es que las que desarrollo En la otra Son las estándar Estas son las cibernéticas Luego El traje de Exo Seamos honestos Me da igual El traje de Exo Porque ya tengo arma Para ponerle el guantelete A quien quiera Traje de araña Sin embargo Sí que quiero uno Y te digo más Quiero dos Esto También lo puedo dejar haciendo Pero no tiene ninguna prioridad ¿Alguien quiere Poder hacer como lo vezno Y tener armadura de titanio O de adamantium Incluso Y poder sacar las garras? Yo creo que sí ¿Protocolo para agarrarse A las cosas? ¿Por qué no? ¿Alguien quiere pegar saltos? Sí ¿Alguien quiere un torso mejorado? Probablemente El enlace con el arma neuronal Que hace esto Un implante Neuronal artificial Programado con cálculos balísticos Básicamente mejor puntería Y protocolo de puntos débiles También ¿Por qué no? Esto será más crítico Seguro Músculos cibernéticos No Estos son los cibernéticos normales Perdón Este es el nivel 2 No el 3 Ya estaba Eh Munición experimental Ya estábamos desarrollando También por ahí Luego tengo que reorganizar Toda esa lista de ahí Y la de las armaduras también Eh Hablando de eso Armadura experimental Tengo una ventaja Para mejores armaduras inmediatas Pero no la tengo ahora mismo Y una arma pesada experimental También Que no se diga De todo Y reconstruir el spark Es si se destruye el spark En la batalla Lo podemos llegar a reconstruir Incluso Pero no me hace falta Pero perdemos tiempo Sobre todo Vale Lanzallamas ya lo tengo desarrollado O está en ello Hay muchas investigaciones Que están en ello Pero es que mira el tiempo que tardan Como solamente me reducen un 33% Y no un 50% Pues aquí estamos Sabes Vale De Traje hacia araña Tienen prioridad absoluta El lanzador de rayos Todavía lo estamos desarrollando Por aquí Dentro de 30 días Protocolo de pantalla azul Alloy Platin Que también me vale Y el protocolo de araña después Vale Fantástico A ver si pudiéramos tener Los trajes de araña Antes de la siguiente misión Y alguna armadura normal Menudo cachondeo De investigaciones No tienen cosas que hacer Estos Sabes Ojalá pudiera poner Otro más todavía Ahora que tengo uno de personal Haciendo nada Me gustaría poder mejorar Esto más todavía Esto va a tardar infinito Ahí están Hay más armaduras Para el Spark Pero si es que Mira lo que están haciendo Es que las armaduras Del Spark Ya las tengo En la lista Mira la lista Tenemos supresión Del Spark Tenemos Adaptación Del chip de Advent Para el Spark El cadáveres De los mechas Se puede hacer algo Con ellos También para el Spark Lo de los guanteletes Para el Spark Y yo no sé Qué más cosas Lo que me parece Que no he puesto Los escudos Me parece Que el que no he puesto Es Spark Shields Ya está Puesto Pero este está Puesto en la lista Y eso es todo No sé por qué Me sigue apareciendo Este A lo mejor Es que creamos Un Spark nuevo A base de restos De mechas De los alienígenas No lo sé Dentro de 22 días Lo descubriremos Si no tengo que poner Más cosas entre medias Que seguramente Con la cantidad De mojete opuesto Necesitaría más Poder poner más gente Aquí porque Santa madre de dios Se tarda demasiado Mira tenemos tres tíos Tocando en la minga ¿Qué hacéis tocando en la minga Cabrones? Ponte a construir Y no tengo energía Así que no puedo desarrollar Ni las mejoras Que necesitaría Ni El protocolo de defensa Así que eso es un pequeño problema Pero la cámara de sombras Saldrá también dentro de poco ¿Qué hacer? ¿Queréis hacer acciones alienígenas? Seamos honestos No Podemos hacer Construir más rápido O Curar más rápido ¿Qué cojones? Estaba estableciendo un vínculo ¿Verdad? Establece el contacto Compra la armadura El templario y el segador No las dejé compradas Es verdad Y ni siquiera he reordenado Esa lista Venir para acá A saludar Pero no hagáis nada todavía Ah, hay un vínculo por ahí Que se quiere hacer también Había olvidado que estaba en esto A medias Guerrilleros Adiós suministros otra vez Vaya por Dios Los templarios son los únicos Que he dejado sin Dime que no he puesto Dos de guerrillero Dime que no he puesto Dos de guerrillero Mierda Ya he gastado Eso Ese dinero ¿A que sí? ¿Me devuelven el dinero Si cancelo esto? Gracias a Dios Sí Templarios Me falta la de los segadores Pero los segadores Van a estar más escondiditos Creo que en principio Por ahora Así estamos más o menos bien Pero hay que reorganizarlo De todas formas Pero adiós dinero de nuevo ¿Sabes? 800 pelas Me las he gastado en un momento Armaduras de depredador Como iba diciendo Para arriba, para arriba, para arriba Vas a construir nada más Que armaduras Te vas a hinchar Para variar un poco Vamos a dejar un hueco Entre las armaduras Y que construya otra cosa distinta Para que no se aburra De construir siempre lo mismo Mira Armadura de depredador Esta otra reforzada Armadura de depredador Guardián de la sombra mejorado Otra armadura de depredador Primero la de los templarios Mira, fíjate Ahí Un cuchillo mejor Armadura de depredador Pero las armaduras Van a tardar en llegar Un tiempecito Una escopeta recortada Mejor que nunca Uso casi nunca Que le den La armadura antes Y ya está Y ahora me falta Poder hacerla De los guerrilleros Pero se pueden esperar ¿Queréis enlace? No Porque os esperéis dos días Pero mira Ya tienen el de plata O el de oro incluso Establecemos contacto Que hay que ir a por estos No contrarrestamos Tu evento Me ha jodido los escáner Los escáneres en curso Tardan siete días más Bueno pues Dos semanitas aquí Protocolo de pantalla azul Bien recibido es Tengo que construir La verdad Tengo que construir Estas dos cosas Me vienen bien Un momento Vosotros ya podéis Tener mejor enlace Felicidades A ver Sí sé que estoy aquí Cada dos días Pero Necesito Cosas Me puedes dar Cosas Como por ejemplo Balas de pantalla azul Suministros Y la granada Por lo menos De PM También suministros Pero menos suministros La granada Se la necesito también Sobre todo Porque va a haber Muchos robots Cuando salgan Los andromedones Va a ser Para verlo Mira pues Lo puedo poner Entre dos armaduras De estas Que deje juntitas Y voy a necesitar Dinero de nuevo Como vamos a tener Que estar Como 50 meses Investigando Este contacto Nuevo de la resistencia Mercado negro He vuelto Es desesperante Por lo menos La estrategia Ahora en el mapa Del mundo Es más Pero Dios mío Que desesperante Algunas cosas He vuelto Me decías Que querías Alguna cosa De estas Así Te gusta Algo Que te gusta Que estás muy interesado El sacerdote Ya no se ha jodido He gastado Muchas aleaciones Pero ya no tengo Que hacer más Investigaciones Por ahora en la temporada Toma aleaciones Ahí se te atraganten Y toma Cristales de Lerio Y me dejaré 249 Solo para fastidiar Y que no sea Número exacto Y te digo más 299 aleaciones Chúpate esa Y tengo Cadáveres de soldados Ya no me hacen falta Muchos más Ya he sacrificado La mitad Toma 10 Unos cuantos sectoides Quieres sectoides Toma sectoides Con esto yo creo Que podemos pasar Ya el mes O que Un poco que si Tengo Condicionamientos normales No voy a usar Teniendo mejores Toma unos cuantos Condicionamientos Tenemos Los que no sean avanzados Te los puedo dar Tengo 10 de esquivar Teniendo uno de 11 de esquivar Toma pa ti Quieres un par de víboras También Toma un par de víboras Con esto ya pasamos el mes Y ahora Esen Si he vuelto Me echaba hace menos Dios mío Se peta cada vez Que intenta salir Del mapa del mundo A lo que íbamos También quiero unas balas De las guays nuevas Pero una y no más Santo Tomás Lo malo es que hay que ver Adivinar cuándo van a salir robots O cuándo no Balas de pantalla azul Tardan poquito tiempo Vale Pues ya está Me vas a hacer primero las balas Luego la granada Las balas de pantalla azul Van a venir A esta parte De la Lista Y la granada Inmediatamente después Para tener cosas Contra los robots Que van a empezar a salir Más a menudo Hablando de todo un poco ¿Sabéis quién no ha aparecido? Ningún capitán Para hacerle En el En el cuello Y No he podido utilizar todavía La garra esta Debería poder utilizarla Bueno Sigamos Investigando esto Poco a poco Y no he conseguido datos Necesito datos Voy a tener que empezar Sorprendentemente A desencriptar Los pads de información Que tengo Para conseguir datos Me va a hacer falta No voy a poder rushear Tantas cajas Como me gustaría Bien Tenemos una armadura Por fin Gracias a Dios Parece ser que los nuestros Cooperan bien Comandante Y buena misión Fusiles de salto Modulares Un espacio de mejora Más todavía Fantástico Nuevas operaciones ¿Qué podemos hacer? No tengo comandantes Todavía No quieren subir La gente de comandante No tenía yo un plan Que dejamos a medio Para mejorar A un comandante Efectivamente Y puede que ya esté recuperado Espero no haberlo mandado La misión esa Pero lo había olvidado Por completo Teníamos Recuperar botín ¿Qué era lo que me subía De nivel? Esto es Ascenso Necesitamos A ti Con tu compañero médico Posibilidad de soldado Capturado De eso nada Hay que poner un ingeniero Tengo tres ingenieros Tocándose los huevos Fantástico Todas voy a pedir De Milhouse Tiempo corto De misión Y tú Deja de rascarte La minga Te da Tendrás vergüenza Ya está Ahora podemos tener A esta Con rango comandante Y puedo empezar A ir a por los puneteros elegidos La pregunta es ¿Qué ha ocurrido Con los malditos Jefes alienígenas Con los Alienígenas De Sen No De Valen Porque Su armadura Me vendría Bastante Bastante bien Su armadura Es similar Una armadura De nivel 3 Y solo tengo Las de nivel 2 Y reciente Reciente Recientemente Por suerte Solamente han muerto Dos soldados Hasta ahora Pero ha sido suerte Podemos ¿Qué podemos mejorar? Fuf Energía del Avenger Pero es que No me vendría mal Tengo mejoras Esperándome Pero una mejora Es la mejora De comunicaciones Y no me hacen falta Tantas comunicaciones Hasta que no sepa Donde están Las siguientes misiones De la historia Y Ya veremos Y esto no lo puedo hacer Crear mejora Es una tontería Recutar ingeniero ¿Para qué? Si tengo 100 Me puse eso Al principio Pero ahora Los tengo haciendo nada Pero es que Si no No tendría instalaciones Científicos Me reducen En el tiempo De las investigaciones Pero los tiempos De las investigaciones Ya son decentes Ahora que tengo El laboratorio No me hace tanta falta Pero Puede que lo haga Tal vez debería rescatar A un operativo De resistencia Esto Va a ser una misión De rescate Pero me voy a llevar De hecho De hecho le voy a quitar Primero el rasgo negativo A este Así que Uh Miedo a fallar Un disparo Casi me la lía La otra vez Tu compañero alienígena Estaba disponible ¿Verdad? Para participar En esta misión Si Aquí está ¿Cuánta movilidad tienes? 17 No te hace Tanta falta ¿Tengo algún otro asalto Con menos movilidad? 16 Que tampoco es mucho menos Creo que vas a Vas a ir tú Pero luego te quitaré Tu rasgo negativo ¿Eh? ¿Para qué más movilidad? Quién sabe Pero siempre es bueno Más movilidad Y No me iráis Tengo científicos También disponibles Venga Iros por ahí de misiones Disfrutar De la vida Y a darme datos Darme muchos datos Y ahora Sí que puedo Quitar rasgos negativos Me lo podías haber avisado Juego que no me había dado cuenta Maravilloso Empiezan a quitarse Esos rasgos negativos La cámara de sombras No le queda mucho Esto lo reorganice Eso parece Fantástico Estoy haciendo Una segunda torreta Cerati Pero a estas alturas No va a llegar A desarrollarse nunca Esperar a que vuelvan De mi perciera encubierta Voy a empezar a ir a por vosotros Y os voy a hacer Un nuevo agujero en el culo Va a ser entretenidísimo Fuego del alma ¿Quién más quiere Habilidades sionicas? Porque podemos seguirle dando Habilidades sionicas A la que ya tiene Habilidades sionicas Pero he olvidado su nombre Era Emma Wolf Y entonces ya podemos hacer Las habilidades sionicas De toda la vida Pero me parece Que siempre van a salirme Las mismas A lo mejor estas son Las únicas que tiene disponibles No sé exactamente Cómo funcionan ahora Las habilidades sionicas ¿Aturdir? Nah ¿Inspirar? Ah ¿Ser un templario? ¿O cebador? ¿Qué clase tenías? ¿Qué clase tenías? ¿Dónde está? ¿A lo mejor le ha cambiado el icono Por ser medio sionica ahora? No Emma Wolf ¿A ver quién la ve? Con el retardo que hay Me va a dar igual Pero cuando lo queráis decir Pero Emma Wolf Eres asalto 53 De potencial sionico Tu compañero de vínculo Un alienígena Uh Interesante Voy a hacerla medio templario No veo ¿Por qué no? Ya va a correr bastante Ella de por su cuenta Felicidades Eres una templaria Supongo que como esto ha salido bien Podemos seguir con ello Comandante Bien Costes de los proyectos de campo de prueba Más baratos Aunque ya están desarrollándose todos Pero bueno Siguiente cosa Mejorar inteligencia de combate Es una cosa que siempre me gusta Reclutar al científico Nada Rescatar operativo Ya veremos Más tarde tal vez Recuperar botín Botín alienígena Me puede dar alguna caja Pero ya tengo cajas Y tengo un poco de todo Más o menos Pista sobre instalación Pues ahora no me parece tan mala idea Porque el proyecto avatar Sigue subiendo Exponer debilidad En cuanto lo haga Te vas a cagar Nena Voy a hacer Inteligencia de combate Es una cosa que me gusta Y consigo esquivar Solo hace falta llevar a un soldado No hay que llevar al vínculo No hace falta ¿Quién quiere esquivar? ¿Quién va a estar dentro de los fregados? El Skirmisher Podría venirle bien a esquivar A este tío Que ya esquiva muchísimo 19 Podría esquivar un poquito más Bastante más Se ponen 28 yo creo Igual que esta Creo que vas a aprender a esquivar mejor Te hace falta La última vez tuviste que esquivar Y te vino bien ¿A que sí? ¿A que no dijiste que no? Cuando esquivaste los ataques Pues esquiva Y más científicos ¿Qué cambian las habilidades al sacarla y ponerla de nuevo? Cambiaron la ¿Han cambiado las habilidades? ¿Cambiaron dos de ellas? Dios no me he fijado No Ya lo veremos Ahora Está a punto de salir otra Así que ahora lo vemos A ver si cambian las habilidades o no Ahí la tenemos Fuego del alma ¿Qué te has hecho en el pelo? ¡Ay! Esta es la que no corre nada Continuar entrenamiento Continuar entrenamiento Me parece que lo ponían las notas del este Que no funciona Hay que darle manualmente De todas formas Buerde Esta sí se inspira Ren y Cebador Demencia Inspira Ren y Cebador Efectivamente sí que cambian Demencia Es como lo de los otros alienígenas Pero creo Creo Que me gustaría Entrenar A todos los que puedan tener potencial psiónico Así que Vamos a entrenar a la tía esta Y vamos a hacernos un templario extraño Y vamos a entrenar al resto ¿Vale? Aunque inspirar siempre es una buenísima opción Solo para comprobar ¿Qué cosas ponen ahora? Inspirar, Ren, Cebador y Robo de Alma Quitar vida Esa me gusta Cuesta más tiempo por algún motivo Es mejor Seguramente Vamos a empezar a entrenar a todo el mundo al azar Que consigan gente Mejoras psiónicas Y el resto Y la otra Emma Wolf Va a convertirse en una especie de templario A esa la vamos a mejorar mucho A ver qué ocurre Y así tenemos disponible a la otra granadera Armadura de los templarios Guerrilleros Guerrilleros Buenos guerrilleros Están con los templarios en la cabeza Y aquí vienen las misiones ¿Qué toca hacer? Tengo alguna armadura muy difícil Ingeniero Me da igual Contraataque Mierda Esta me gustaría contrarrestarla Botín de Advent Poder robar cajas de Advent Científico Evento oculto O Muy difíciles todas No, esta solamente es difícil O Sectoide Uh, me dan un sectoide Vigilancia Aumenta los rangos de detección de todos los soldados Quería contrarrestar la de Que se queden en guardia No, quería contrarrestar esta en realidad Es muy difícil también Y ni siquiera puedo robarle cajas a los enemigos Pero no me queda más remedio No me gustaría que aumenten los rangos de detección de todos los enemigos Porque si no Con la gente que tengo que se infiltra Como no tengo todavía las ventajas de que se reduzcan los rasgos de detección La hemos cagao Porque entonces si que no me voy a poder infiltrar con absolutamente nadie Que se queden en guardia Eh, supongo que pondré a pasear Algún alienígena Algún tío controlado mentalmente O algún O al robot Pero Esta era la que me gustaría contrarrestar en realidad No la otra, lo había confundido Muy difícil Vamos para allá Y luego más que muy difícil Tengo que hacer luego la otra Oh, mira Eh, sí Lo que tú digas Me gustaría hacerlo Lo intentaré hacer El sectoid de nuevo de recompensa no me Aporta realmente nada Pero bueno Porque tenés ese sectoid de que no tenerlo Ah, es verdad Los soldados que se están entrenando Con poderes mentales Pueden venir a las misiones de todas formas No veo aquí Turrent Por cierto No sé qué ha pasado con él Te tendré que equipar el arma, supongo A ver Ponle Wirri a un soldado Lo que pasa es que tengo pocos soldados ya sin nombre Así que Y no va a participar en esta batalla seguramente Tengo a gente que va a misiones de infiltración por ahí Creo que esta Karen Lane no es nadie Te lo puedo poner que seas Ah, sí Es la tía con el pelo de Claude Así que felicidades Tienes el pelo de Claude Pero rubio Eh Te puedo Poner el nombre Pero vas a participar seguramente de misiones de infiltración La tengo un poco para eso Le pongo Wirri ya Pero Wirri de nombre o Wirri de qué Ante la duda Perdón, es Wirri No Wirri Wirri Apellido Wirri Wirri, Wirri Pero para misiones de infiltración Adiós Ahora sí Gente que va a ir a las misiones Tú sigues sin tener enlace Te quiero enlazar con este tío Porque es el único que tienes algún tipo de compatibilidad Lo que pasa es que su clase es un poco extraña Su clase Es Segador De mentira Y no tiene buenas ventajas todavía Así que no debería llevarle Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Mucha de mi gente está ocupada Haciendo cosas Podemos llevar a estos dos Mira Y podemos ver los poderes siónicos de esta Que en realidad es solamente el ataque mental primero Del principio Pero bueno Algo es algo Hay gente herida Hay gente cansada La última misión ha sido hace muy Muy poco tiempo Mirad lo poco tiempo que le faltaba a la gente Para recuperarse del cansancio Qué asco Así que el pelotón bueno no va a estar disponible Y este tío sé que es arriesgado llevarle a las peleas Pero vas a tener que venir Entonces tú también vas a venir Con tu calavera Cibernética Súper inquietante Siguiente El segador de verdad puede venir Su compañero no está quitándose los rasgos negativos A estas alturas Aunque no tengan compañerismo No estamos para elegir Ven No tengo tu armadura Va, da igual Tengo la del guerrillero Pero el guerrillero está en operación encubierta No, en vínculo Entrenamiento de vínculo Pero ese nivel 3 Lo agradeceremos después Médico, sin duda Ah, la tía del parche en el ojo Vas a participar en una pelea de verdad Felicidades Vas a curar y ya está Pero bueno Oh Dios mío Y el nuevo El de la cara misteriosa Operaciones encubiertas Te quiero usar de verdad a ti Porque ya tengo a una que se infiltra Y lo de que exploten todas las cosas a tu alrededor No sé si me entusiasma Espérate Cara misteriosa Que poca gente tengo El templario no está disponible Pero bueno La francotiradora compañera sí Aunque no tengan compañero ahora mismo Tú estás entrenando Pero Da igual Aunque entrenes Puedes venir a las misiones La viper está cansada Otro francotirador Ya no me hace falta llevar Pero tienes al mutón de compañero Eso siempre da puntos Y ya no está cansado Y mira que tenía heridas Entonces Podría prescindir De ti Pero tienes compañero Perdón Pero debería prescindir de ti Que tu compañero no está disponible En este momento Mucho me temo Y en su lugar ¿Qué puedo llevar? Al Spark tal vez Al Spark No tengo sectoide para hacer zombies Eso es cierto Mis zombies me han salvado De muchas situaciones Muchas muchas situaciones Pero tengo al mutón Y tengo al spar Para llamar la atención Quieras que no Supongamos que llevo Un sectoide No sé por qué Tienen poquito rango Los sectoides Les cuesta subir Uno de ellos Está en operación En cubierta El otro está cansado Y el que tiene menos nivel Pero al fin y al cabo Los utilizo Para llamar la atención Más que para otra cosa El otro Es compañero del asalto Y no me había dado cuenta Bienvenido al equipo Adiós robot Vale Fantástico Ahora sí Esto tiene mejor pinta ¿No tienes tu arma de verdad? No Pero tienes alguna Con una mejora Así que póntela Apenas la vas a usar No te voy a mentir Y te vas a poner En principio Balas trazadoras Y luego ya veremos Aquí no hay Zombies Puedo tirar granadas Todo lo que quiera Empecemos a Customizar a la gente Tú te vas a poner Las armaduras de depredador No van a ser para ti Van a ser para médicos Probablemente Así que ponte Movilidad y esquivar ¿Qué ventajas tienes? Porque tengo distintos tipos de asaltos No vas a llevar espadas No tienes ventajas para llevar espadas Vas a llevar escopeta En principio solamente Aquí tienes una de metralla De hecho la única que tengo Disfrútala Y entonces de secundario Vas a poder llevar La munición garra De objeto útil Y aquí Vas a llevar El guardián de la sombra Para volver a entrar en ocultación Se me está ocurriendo No lo tengo mejorado Es una lástima Pero tampoco he visto Que tengas muchas mejoras De poderte Tienes asesino Tienes asesino Entonces sí Entonces sí Guardián de la sombra Para ti Ya hemos conseguido Buscarle un dueño Felicidades Estás lista Francotiradora Que no te hagan crítico Si lo tengo por aquí Riso de francotirador Tenemos Tenemos Que hacer algo Que me estaba temiendo También Desequipar a todo el mundo Que no está aquí Tenemos Un fusil Gauss Puntería 71 En principio Me vale Pistola Magnética Pero puede que tengamos Que cambiar esto Más adelante Creo que No Tengo dos francotiradores En esta misión Balastrazadoras Puede que tengamos Que concederte Una ranura Para la munición Y ponerte Al robot Pero hay otro francotirador Por aquí Que yo sepa ¿Dónde está? No No he traído Más que un francotirador Al final Pensaba que tenía Demasiados Pensaba que tenía Ya dos Lo que pasa es que Tengo Tengo a Tengo a Guerrillero No Perdón Siempre confundo Los nombres De las clases Segador Y falso segador Entonces Si que puedes equiparte Esas cosas Pero Voy a tener que gastar El puntito Voy a tener que gastar Mis 30 puntos Almacenados Para darte Esto de aquí Ponerte la munición Y ponerte A super amigo Ahí está Ahí está Ahí está Hay mierda He salido de la misión Soy muy inteligente No Hacer la misión Hacer la misión No me deja Seleccionarla Ahí Sí ¿Seguís todos Los que he puesto? Sí ¿Por dónde iba? ¿Por qué tienes puesta La munición esta tú? Ah Te la puse en la otra misión No es verdad No te ha venido mal Has quitado bastante con ella Creo que seguirás con ella Tú Aquí estás Vale Armadura nada Mutón Tienes tus cosas Sí Me pregunto Si puedo mejorar Las armaduras De los alienígenas De alguna forma Porque en principio Solo puedo crear Armaduras normales Y las De placas Creo que los alienígenas Tienen esa vida Y ya está No se les puede mejorar Tienes el rifle Con tus mejoras Tú acabas de participar Estás equipado ya Bien Tú también tienes Tú también tienes Poderes siónicos Qué locura Mi falso guerrillero Puede ser siónico también Blindaje Tú vas a ser uno de ellos Tú tendrás armadura de depredador Primera armadura de depredador Para el bigotes La armadura de depredador Permitirá que los soldados Duren más En el campo de batalla Buen bigotes Ahí la llevas Así te podrás meter Más todavía En la cocina El otro guerrillero Está en misión Así que felicidades El bullpup bueno Y De secundaria Por supuesto El de iones Vas a tener las dos cosas A la vez Ahora Sí que podemos Uuuu Tentador Llamar a la resistencia Cuesta 400 De pasta Y esto se gasta Una vez que lo use Pero esta misión Es muy difícil Ya veremos Y tienes dos ranuras Qué cojones Póntelo Y ponte el escudo mental No vaya a ser Que te intenten Controlar la mente Balas trazadoras Y vestimenta Podemos tener Movilidad extra Te puede venir bien a ti Y te da uno De salud Póntelo Ese tío Va a ser una locura Siguiente Tú tienes Ligeros poderes Siónicos Pero tampoco mucho No corrías Demasiado Porque tenías El arma especial Puesta Lo que ocurre Es que El arma especial La vamos a abandonar Y vas a coger El cañón magnético Que tú ibas a cañonacos Y Te puedes poner Lanzagarnadas Perfectamente En alguna parte Está Déjame buscarlo ¿Dónde estás? Solo tenemos Lanzagarnadas normales ¿Verdad? Ahí está Entonces ya no me hace falta Que corras tanto Pero ya tenías Las piernas cambiadas Y ahora te has puesto Los pantalones Por encima de ellas Se agradece Te puedo poner No tenías el pecho Solamente vale Objeto útil Granada Granada Sacas coporro Todavía puede Seguirnos saliendo El berserker Así que bomba helada El pelo cambia Una vez que tienen Poder siónico Si se vuelve blanco Por algún motivo Se ve que Pensar demasiado Hace que le salgan canas Y si El pelo era así Pero antes era negro Y se camuflaba más Ahora es Descarado Y parece una cortinilla Efectivamente Siguiente Ah un momento Tu blindaje de Kevlar Quería uno Que tuviera armadura A ser posible En alguna parte Ya no me hace falta Darte más movilidad Así que puedo quitarte La armadura que llevabas antes Puedo ponerte esta Que te da uno de armadura Tu Tienes tu blindaje ya Aparentemente Tienes Atenea Pero el caso Es que tengo Un fusil vector mejor Pero es para esta El Tecmómico Ahí lo llevas La Claymore Perfectamente Hablando de Claymore Tu también tienes que llevar Claymore En alguna parte Ahí está Te puse el escáner este Que no he llegado a utilizar En la pelea Nunca No sé Creo Que Podría ponerte el conector craneal A ti Ya veremos Te voy a dejar el escáner Para recordar Que eso hay que cambiarlo Bien Tú Vas a llevar Una armadura Como esta Probablemente Eres Disparos Penetrar armadura Tener evasión Disparos en guardia Mayormente De secundaria No te voy a mentir No sé Qué es lo que mejor Te viene a ti todavía Te puse la escopeta En una misión Pero tampoco Corres tanto Tanto Así que Solo tienes 12 De movilidad No vas a poder Utilizar el lanzallamas Bien Podría ponerte Granadas Simplemente O podría ponerte Esto es la arma secundaria Podría ponerte Lanza arcos Tienes para ponerte Vestimenta Ponte vestimenta Tienes munición Munición Objeto útil Así ponerte El hacha iónica El guardián De la sombra No se le he puesto ya Alguien ¿Por qué sigue aquí? Porque debe aparecer Dos veces Como arma secundaria Y como objeto útil Nada No te lo equiparé Estamos duplicando Aquí los panes Y los peces Y tampoco puede ser Lo que quería decir Con todo esto De objeto Puede que te ponga Una granada Tenemos la granada De ácido Que quita armadura Se la pondré Alguien con lanzagranadas Si puede ser No te he puesto El fusil Por dios Tenemos valquiria Y este era bueno Así que para ti Bien Médico Aquí está Mi segunda armadura Ahí la llevas Con el parche En el ojo Te queda estupendo Pirata Pirata Y un fusil magnético Bueno De cosa segunda Tengo que ponerte El Deep Six Que siempre está bien Que tiene más protocolo De combate Tienes protocolo De combate ¿Verdad? No tienes protocolo De combate No hace falta El Deep Six Me hace falta Cualquier otro El que tuviera más Piratear Si puede ser Y uno de estos Lo tiene Pero no recuerdo Este tiene más cargas De protocolo De revivir Y más pirateo Este es el de los médicos Vale Siguiente Tú Te vas a poner El conector craneal Es un poco arriesgado Pero no tienes Mala movilidad Y tienes más pirateo Así que esto Te puede ser más útil A ti que otra gente Y como tienes dos huecos No sacrifico el botiquín Maravilloso Esperemos que Intentar piratear A la gente No me muerda En el culo luego ¿Cuánto pirateo tiene? 5 más 20 Solo tenías 5 de pirateo Madre mía ¿Y un poco más de salud? Dos más de salud Ahí lo llevas Que no se me mueran Los médicos Tú estás listo Bien por ti Puede que esto Lo cambie por una granada Pero Parece que tengo Granadas En principio No te hace falta Tú tienes mejores balas Ya hemos dado toda la vuelta De verdad Ahora sí Lo que tenía que cambiar Esto de aquí Va a ser probablemente Una granada de ácido En su lugar Ahí la tienes Bien Tenemos más granadas especiales Que podríamos aprovechar Tengo una granada de fuego Que quita más vida Que las granadas normales Y a Valkiria Ah A Valkiria no la podemos mejorar Pero Este fusil Si lo podemos mejorar Un poco más No No tengo nada más Compatible Con ese arma Vale Bien Estamos Listos Todo lo que vayamos a estar Yo creo No olvido nada Probablemente cambiar Alguna granada Ponte la granada de fuego No rompemos cobertura Pero quita más vida Y deja a la gente ardiendo Que nunca está de más Vale Una vuelta Que nos da suerte Y Ah Que bien va esto Uh Ahora Vamos para allá Preparado Listo Ya se me ha olvidado cambiar El Sky Ranger De aspecto Pero Ahora que Estoy entusiasmado Por ver A ver las ventajas Que me dan En las instalaciones Y por ver Las Las cosas Que podemos hacer En el mapa del mundo Salen misiones Súper rápido Una detrás de otra Maldita sea Tengo ya las mejoras Esperándome Y las necesito Antes de meterme Ya en estos combates Y ir a por los A por los A por los Los elegidos Y que Ha sido De la reina Berserker Porque no vuelve A aparecer Estamos a punto De hacer progresos Importantes Y no me dejan La cosa Abanza lentísimo En leyenda Las misiones Salen cada 2x3 Y con todos los modos Hay un montón de cosas Que hacer en el mapa del mundo Que es un problema Que tiene el juego En base Que no hay tantas cosas Que hacer en el mapa del mundo Ahora si Tendrás que ir a su instalación No porque ya fui A su instalación Y la otra vez Que jugué Por mi cuenta Cuando me pasé Originalmente El 4th of Chosen Por mi cuenta Luché contra uno De los jefes alienígenas Y en la siguiente misión Me volvió a aparecer El cabrón Y dije Dios Que cabrón Guarda un depósito De datos seguros En esta zona Lo cual me recuerda Los archivos son críticos Para la última operación alienígena No he puesto La granada de hielo Creo que no he puesto La granada de hielo Dime que a la tía Que es granadera Le he puesto la granada de hielo Porque si no Podemos tener un problema Por cierto Y antes de darle a la misión Berser Mutón aparece Que ahora sí que aparece Míralo Escondiendo la cabeza Como las tortugas Buen trabajo Y el otro sigue ahí Bien Maravilloso Hay una probabilidad De que no haya equipado La granada de hielo Entonces va a salir La reina Berserker seguro Y si la he puesto Menos mal Porque no estaba seguro Comienzo de misión Que siempre tarda más En cargar ahora No, sí, tal vez Vamos Estamos ocultos Tenemos que ir a por un contenedor Tenemos hacker Por lo menos No es una estupenda hacker Pero es una hacker Siempre puede salirle Lo de conseguir más inteligencia De combate Y de repente O sea, más Más hackear Y que se ponga En 300.000 de hackeo Sin nadie Que sepa a nadie cómo He traído al Segador A esta partida No, ahí estás La caja Está relativamente cerca Y aquí Arriba Tenemos una zona elevada Lo cual a veces Me da problemas Porque podría haber gente Pero solo hay una forma De averiguarlo Veamos Bien Esto de aquí arriba Parece estar Limpio Y eso me gusta Y ahí tenemos Un CM Torretas pesadas No tengo protocolo De combate Pero tengo protocolo De control Pero no tengo Mucho pirateo Solamente 25 Así que no voy a poder Piratear nada En esta misión Uh Se estoy Pupitir Estos son nuevos Y son ligeramente Blancos y verdes Esta misión era muy difícil Va a haber bastantes enemigos El CM es normal El purificador es avanzado Las torretas son pesadas Y tenemos un nuevo tipo De sectoide Que no sé En qué se diferenciará De los normales Aunque tú ves mucho Ahí he visto antes Más gente Y no la estoy viendo Ahora Quién hay por ahí Otro sectoide De estos Que tiene Uno normal Otro de estos nuevos Que tiene dos de armadura Hay un Un mech De estos Que cuando son descubiertos Tira humo Y un CM normal Vale 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 Mi mejor Probabilidad Va a ser Subir aquí arriba Yo creo Voy a tener que Trinchearme en el puente No veo Otra salida Vayamos yendo Para allá Tú eres El El otro El otro Iba a decir Sectoide El Segador Pero no tienes La infiltración De la otra Mira donde te detectan Y no tienes Terreno estupendo Pero Ven arriba De todas formas Pupetiris marionatista Ya lo sé Va a ser controlada Mentalmente a la gente Y eso No me gusta Sobre todo porque No he traído Granadas cegadoras He traído la de hielo Afortunadamente Eso sí Pero no las cegadoras Así que Va a tener prioridad De matarles a ellos Podemos utilizar El gancho ya O podría utilizarlo Luego No me hace falta Usarlo ya Así que Subamos para arriba Tú puede que Te hayas que llamar La atención mucho Pero si te controlas Mentalmente Tenemos un problema Grande Y mi francotirador No puede subir Arriba En este turno Tenemos tiempo Limitado Pero Lo he puesto Que no sea Muy limitado Tú Tienes Fantasma Vale Tienes el guardián De la sombra Tienes incluso Fuego del alma Para cuando te descubran Tienes más evasión Y más movilidad Bien Ven por aquí Más lejos del equipo Como no te van a descubrir A la vez que ellos Y tendremos que pelear Mentalmente Contra el bicho ese A ver Quién controla A quién Se alejan No te voy a decir que no Y tengo Visión Vale Siempre los veo Eso es buena información Hay una cosa Que piratear También por ahí atrás Tenemos emboscadas Seguimos sin ver A esa gente De ahí adelante Pero sé que están por ahí Voy a tomar posiciones En este turno Para ver si puedo subir Madre mía La francotiradora Que poco corre A esta no es a la que le puse La pistola Con la ventaja De correr menos Efectivamente Pero tener una acción extra Eso puede ser interesante Lástima Acabo de bloquearle El acceso a este tío Sube por aquí Tenemos que gastar Un turno más todavía Podemos hacer siempre esto Que es entretenido No revela Al Al Segador Y matamos a un bicho De estos ¿Por qué no? Vaya Pues no se ha muerto El sectoide Precisamente Y se activa La música de combate Pero es mentira Porque el resto Todo el mundo sigue oculto Nadie ha visto nada Dime que puedo hacer ya Una reanimación Uh que si puedo Fantástico No la voy a hacer ahora Porque me desvelo Por supuesto Pero dentro de nada Porque lo que hay ahí No es agradable Gracias a Dios Traje al sectoide Si es que siempre Les busco Si es que son útiles Siempre A ver A ti te van a detectar Porque detectan Mágicamente Las posiciones elevadas Así que no No te vas a mover Pero podríamos Perfectamente No tengo ninguna forma De mantenerme oculto Contigo Mentira Tienes un guardián De la sombra Tienes un guardián De la sombra Pero cuando baje Aquí abajo Te va a detectar Ese es el problema Ese es El problema No voy a poder Bajar aquí Sin que te detecten Me parece Y ya he dejado En guardia Al otro Te vas a esperar Un turno Te vas a esperar Un turno Eh Espérate Si lo más importante Es mover a esta En cuanto pueda Nadie más Tiene movimiento Vale ¿Qué movimiento Vas a hacer ahora? Ah Que hijo de perra Da igual Está muerto Que ese zombie Me lo había pedido yo Será posible Que falta de respeto Me ha robado El zombie Uf Que poco ha faltado Ahí Vamos a ver Esto de aquí Me oculta Perdón Esto de aquí Me oculta Lo que no sé Es si desvela Creo que desvela Al resto De mis compañeros Eso no es Tan bueno Estamos en una posición Decente Mi francotiradora No Dios mío Lo que te ha costado Llegar hasta aquí Y no puedo tirar La torreta En este turno Pero este tío Está atacando A un enemigo invisible En este momento Podemos esperar Un turno más De todas formas Si les alerto Que sea en su turno Emboscada Porque Les voy a alertar Ya Lo mismo Emboscada A este Esta vez No más Emboscadas No parece que haya Más emboscadas Posibles Sí ¿Por qué no? Penetro armadura Pero eso no se va a mover Del sitio Guardia a todos Bien Nos ha desvelado Creo que no nos ha Nos ha desvelado Porque hay una probabilidad Que me desvele Pero no se ve La barra de arriba No nos ha desvelado ¿Cómo sigue vivo Ese zombie? Si su dueño Está muerto Buenas emboscadas ¿Nos ha desvelado? ¿Cómo? Sí nos ha desvelado Ok Y ahora reacciona Todo el resto del mundo Pero es en su turno Así que por lo menos No me atacan Y tengo un clon ahí Pero el clon Va a desaparecer Turno siguiente Creo Va da igual El conector craneal Está muy bien Pero ya lo haré Uh Ese también podemos Reventarlo Fabricar zombies Que alguien me fabrique Un nuevo zombie Necesito un nuevo zombie Uh Tienes guardián Buen trabajo Buen trabajo Mira tenemos un zombie Ahí ya Que sigan viniendo Uh No hagas escudos Y ese va a hacer humo Estúpido humo Hay enemigos robóticos Y no tengo protocolo de combate Y mi protocolo de control Es malísimo ¿Qué hacéis? Torreta No torreta Algo Dios lo que le cuesta Pensar a esto Esta sigue Escondida Por lo menos Y el doctor Philwood también Bueno empecemos Tú tenías un turno extra ¿No? ¿Dónde está mi francotiradora? Aquí Tira el celatid Esto se supone que termina tu turno Así que tu turno extra No vale para absolutamente nada Da igual Tira la torreta Bien Tenemos Un par de disparos interesantes Ese oficial me gustaría Que siguiera vivo Para piratearle Pero la misión es un poco complicada Ah Está ahí lo de las charlas Del tipo este Pero por lo menos Puede irse caliente Pero con el segundo turno Atacaré a otro No ha tirado el humo Habría que matarlo Antes de que tirar el humo Odio que me tiren el humo Luego no ver Quien acierta Las cosas En su orden Podríamos intentar Un ataque mental 94% Pero no es control Asegurado Pero es que el zombie Es el zombie Primero va el zombie Si lo hubiéramos podido controlar Hubiera sido bueno Podría haber ganado Escudos yo Pero El zombie está bien ahí Estamos todos muy juntos Y hay mechas Estamos todos muy juntos Y hay robots Que me tiran granadas El robot antidisturbios No me va a tirar granadas Pero este sí Habría que ir a por este Sigues oculta Podemos acondicionar A distancia el que Accionar Quiero decir Nada Si te muevo Y te vuelvo visible A lo mejor Podría tirar una granada Al CEM Tiene poca vida Pero mucha armadura Tenemos un disparo En cadena Con menos puntería Tenemos un stun AS 90% de stun Puede que lo haga Pero tú tienes Dos disparos Estamos muy cerca Unos de los otros Ese robot No me va a hacer Ningún favor Tengo un mutón Amigo Ya lo sé Pero Me preocupa SCM Me preocupa SCM Porque si tira Las granadas Daño Y además Caída Tengo la Claymore Ya sé que tengo La Claymore También El problema Es que no sé Cuánto alcance Va a tener Esa Claymore Porque no llego Desde aquí Ni siquiera Aunque lo tire En ángulo recto Ni siquiera llega Aunque me ponga Más para acá Tengo que bajar Y tirarla a Claymore Pero luego no puedo Disparar Tiene que disparar Algún aliado Y gastar un disparo Él Lo bueno es que Esta tía corre mucho Podemos bajar aquí Y tirar esa Claymore Incluso Debería acercarme Un poco más O si no Tirar la granada Y ser descubierto Baja aquí No me voy a acercar más Bien Vamos a ver Cómo hacemos esto Tú también estás en sombra Uh Tienes una granada De ácido Esto penetra armadura No Crea un charco De ácido Creo que han Debió cambiar Cómo funciona Tú tienes posibilidad De quedarte oculto Después de esto El daño De la Claymore De la granada Es una parte Ya Pero quiero decir Que alguien Tiene que usar Su turno Para disparar Y alguien Disparaba dos veces Tú no Tú disparas dos veces Pero no ves la Claymore Por supuesto Que no ves la Claymore ¿Para qué ibas a ver La Claymore? Tu turno va a ser Disparar a este Buena Buena cantidad De daño Y stunear al otro Por supuesto Que lo has dejado Uno de vida ¿Cómo no lo ibas a dejar Uno de vida? A ver Tú tendrías que venir aquí Disparar a esa Claymore No debería Quitarte la ocultación O eso espero Vamos a ver Sí que le han descubierto Sí No he gastado El gancho Podría intentar Hacer esto Porque ese CM Me revienta A mis aliados Es una muerte Garantizada Dime que puedes Suir luego Con el gancho Por favor A tomar por culo Dime que no estoy Suficientemente lejos No gancho Y mi única cobertura Es aquí al lado Eh compañero de equipo Dime que no he usado El turno Dime que no he usado El turno No he usado El turno Fantástico Pues me voy Y me voy cogiendo esto Bien Eh compañero de equipo Por favor Hasta la vista Pringaos Me voy Pero a parla City Y te digo más No lo va a matar Se va a quedar Con poca vida Pero mi hacker Le ha alejado Demasiado Esta vez No va a poder Piratearle Me temo ¿Cómo has disparado Eso mirando Para abajo? ¿Podemos Piratear? Demasiado lejos Demasiado lejos Para el conector Carnial Puedo acercarme Puedo terminar Con el mecha Y en el siguiente turno Piratear Pero voy a tener que dejar Al tío ese vivo Va a ser cachondo Pero este tío Se va a tener que quedar Aquí vivo Eh Dios mío Estoy a lo mejor Forzando un poco La suerte ¿Daño? No está mal el daño Pero el mecha ese Debería morir ¿Alguien más puede? Tengo un fuego Del alma Que es una muerte Garantizada Y esta no puede Moverse Porque ya ha usado El turno Podría Casi matar Ese guardián Pero debería Estar stuneado Pero yo no lo veo Muy stuneado No sé vosotros No pierdo Nada por hacer esto Fuego del alma Con un Este invisible O se ha muerto Bien Y el riesgo va a ser Dejar a este tío vivo Pero voy a dejarle vivo Ahora ¿A quién voy a dejar Más cerca de él? A este Sin duda Tengo mucha armadura A mirarme 100% Es 100% Pero tú quitas Más de daño A este tío Torreta 5 solo Pero bueno Algo es algo Ahora sí 100% Ya hiciste tu primer movimiento Confirmamos Y solo queda la torreta Que no sé realmente Si me ve Esta sigue escondida Por lo menos Y esta sigue escondida Así que veamos Qué más viene Por ahí adelante También tengo trabajo En equipo ¿Con quién? Con el alienígena Vale Pero no Me va a hacer falta El guardián de la sombra No va a matar a esto Así que no voy a usarlo Muévete un poco más Para el lado Pero cuidado Que te puede ver este de aquí Que no sé cómo funciona esto Dice que no te va a ver Pero fíate tú 4 de vida solo tienes Necesitas armadura Oh no Ahí está el elegido Ahí está Ahí está ¿Quién es? El francotirador Justo a tiempo Y contra este creo que no he luchado aún Puede llamar a lanceros aturdidores No me conviene Puede devolver los disparos fallidos Y este tiene mucha puntería Gana salud cuando los enemigos que están cerca reciben daño Vaya por Dios Si le hacemos 3 ataques en el mismo turno Se desorienta No Le hacemos más daño Y si tenemos segadores Tenemos segadores Le quitamos más vida con los segadores Ok Dispararle mucho y bien Es la solución A los problemas 2 de armadura Y este tío sí que va a venir a buscarme activamente No como el otro No me veas cabrón Si no me ha visto Hijo perra Que tengo 4 de vida Se ha quedado en guardia No importa Sestoide Ah mi torreta está ahí No controles mi torreta Es mía Será posible Vaya por Dios Ah mierda Mucha gente con control mental Y éstasis al zombie Mi gente que llama la atención Ya no llama la atención De hecho va a venir a por mi Mi torreta Un purificador no le importa a nadie El francotirador ese me preocupa ¿Qué es eso? No me quites esa El puente Está bien ahí Tienen un francotirador ellos también ahí Y la torreta no hace nada Y esta torreta Le dispara A su aliada torreta Buen trabajo Ok Vamos a ver No sé si es el mejor momento Para controlar Para hacer lo del pirateo He perdido a mi gente Que llama la atención ¿Cuál es la hacker? Por cierto Tú Tampoco Sí que llego a hacer el conector craneal El problema de hacer el conector craneal Es que primero recibo un disparo en guardia No es muy importante Porque tiene niebla roja muchísima Le queda uno de vida No es el momento Es que no es el momento Y cuando no es el momento No es el momento A que no era el momento No era el momento Volveré a ocultarme No era esta la partida Estaba claro que no Ah mierda No Traición No Es mi torreta Era mía Pero es que el otro Está muy lejos Torreta Lo siento No voy a poder llegar A por el otro Vale Esa la tomar por culo Llegamos a ver Ese purificador directamente Preferiría no asesinar a mi torreta Pero es que nos puede causar problemas Ojalá pudiera disparar dos veces contigo La francotiradora llegaba a ver al A este Lo llega a ver Puede que tenga mejor Porcentaje Al sectoide del mutón Le podría haber movido dos veces Y darle trabajo en equipo Pero Aunque tenga cinco de armadura Y mucha vida Ahí hay muchos enemigos Y el tonto este se ha quedado Con un toque de vida Es que no puede ser de otra forma Por supuesto Pero lo he marcado Aparentemente un poco Qué suerte Vale No ha explotado esta vez Lo podía haber accionado A lo mejor Bien Puedes acuchillar a alguien Deja de matar a tu torreta Pero es que habrá que matar A mi torreta En algún momento O Dos pueden jugar a eso Torreta Vuelve a mi Mi torreta Vaya por Dios No, pero ha entrado en pánico Así que no me va a hacer nada Dispara a tu Dueño Y hazlo dos veces además Pero no has acertado ninguna Vaya Bueno Una lástima Ah Es que es mi torreta Es mía Lo bueno es que el zombie siónico Va a volver a Va a quitarse el control mental En el siguiente turno El éxtasis Así que a lo mejor La torreta puede que vaya a por él Estoy pensando en quedarme en guardia Lo siento torreta Esto no te mata seguro Pero esto Sí 96% seguro Lo siento torreta Fue bonito mientras duro Nadie quiere acercarse a ningún coche Para ser accionado a distancia No Seguro que no Ahora por lo menos Ya no están cerca nuestro Podemos medio defendernos El resto va a ser quedarse en guardia A la mayoría Que yo recuerde Los Adven Tenían más granadas ahora Por una Desventaja Así que tal vez Deberíamos No apelotonarnos Todos juntos Va a haber que bajar aquí abajo Es lo que quiero decir con eso Soy inmune al fuego Y Tienes daño reducido Va a haber que separarse un poquito Tengo un escáner Ya el escáner me da igual Si sé dónde está Lo que sé es que van a venir a por mí Tenemos que coger la caja esa eventualmente Tú Podrías subir para acá Por ejemplo Y no hacer nada Pero aquí hay coches A lo mejor vería si hay alguien al lado de algún coche para accionar Jamás te esconderás Hemos visto a alguien ya en principio A un sacerdote avanzado para empezar Pero no suficientemente cerca de coches No puedo hacer nada contigo este turno Me temo Tenemos un escáner con este Pero el escáner de batalla honestamente me va a decir dónde están Pero si es que ya sé dónde están Lo que pasa es que no tengo alcance para ver a ese ahora mismo Y ya no tengo el gancho para poder huir de las situaciones Aquí tenemos una cobertura completa Pero el sacerdote podría intentar controlarme mentalmente Tengo el don Imagino que la voluntad de este será alta O eso espero Pero sé que aquí hay más gente Podemos dispararles un poquito Esperemos que la cobertura me valga de algo Y es tan lejos como para flanquearme ¡Anda! ¡Que haces! ¡Oh! 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 Mierda Me veía la torreta Y la hacker ya Hizo algo No puedo curar Ahora mis porcentajes han disminuido muchísimo Este tío es medio franco tirador Y por este lado viene el ejido Ya lo sé Ya lo sé Eso va a ser malo para este Y le he puesto la armadura mejorada Y aún así ha cobrado un huevo Mal rollo Esa torreta No me acordaba De ella Que sea lo que Dios quiera ¡Zombie! ¡Llama su atención! Zombies que vengan todos a por ti Uno de ellos por ahí ¡Oh! ¡Guardián! ¡Acaba con él! Ojalá hubieras podido hacerlo antes ¡Au! Deja en paz a mi zombie ¿Ya tuviste? ¿No tiene bastante con la torreta? ¿Qué era mía? No, será posible Ah, ha creado otro zombie Vale Guerrero sagrado Muy bien Tenemos una situación interesante Si matamos a ese sacerdote Se muere el sectoide Y se muere el zombie No aciertes Gracias por no acertar Uf, hay que curar Puedes disparar y moverte tú, eh Y disparar otra vez Hay que matar al sacerdote Ese sacerdote mata a tres Porque guerrero sagrado le da ¡No, no, no! Ya tenías bastante con un disparo ¡Ah! 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 ¡Vaya! ¡No! Que no entres en pánico ¡Furia! ¿Qué es furia? Acaba con ellos No, ese da igual Mierda Es mala folla Eso daba igual, pero bueno Más furia Cazador no hagas cosas Gancho, tiene gancho Ups Ese tío era uno de mis mejores soldados Va por el zombie No importa, no importa Que no cunda el pánico Mierda Tres van ya muertos Y no pinta bien para esta misión Y la otra está con furia Lo cual le hace que no pueda hacer nada Compañero de vínculo muerto De todas formas El sacerdote tiene que morir Mierda Ese movimiento me mató A lo mejor podría tirar una granada Para Quitarle cobertura Así que el resto de mis compañeros Puedan ir a por él Pero el sacerdote ahora mismo Si muere él El sectoide muere también Por el Por el vínculo que tienen Es como antiguamente Con los sectoides En el primer juego Esto podría desvelarme Podría no desvelarme Y tienen una cantidad De crítico aceptable La torreta de arriba Sigue en guardia La torreta de arriba Ya no me voy a acercar Para allá esta vez Buen crítico Me gusta ¿Desvelado? Vaya, sí Y ese 80% No era el 50% Que me ponías antes Podemos curar A esta Ya que no pudimos Curar al otro Y puede que a lo mejor Cure al zombie Para que sea más objetivo De los disparos Venga, ya pasó Si Hay muchos peces En el mar Y como no ve a nadie Zombie recibe más impactos Te dije lo del escáner El escáner no hubiera valido Para nada Hubiera seguido entrando Si la torreta sabía Que estaba ahí Lo había olvidado ya Pero no sabía Que me iba a ver Con esa guardia Y el escáner No hubiera hecho Que me pudiera mover Y disparar Así que tampoco Oh Interesante Zombie Vive Y el disparo marcado Del alienígena ¿Dónde está? Del elegido Da igual Dos tontos muertos De emociones De estos tipos Tenemos zapatadas A mi hermano No le gustará nada Que hayas matado A un sacerdote Eh Vale Esta tía sigue escondida Me gustaría Me gustaría ir A por ese tirador Lo que ocurre Es que me desvelo Y me dispara La torreta La torreta esta Que no será la primera vez Que me causa una muerte Estúpida torreta Mientras Tendríamos que recargar O a lo mejor Intentar stunear O creo que recargar Y disparar Va a ser la clave O tirarle la granada De fuego Creo que Ah No llego Tenía que haberme movido Y tirar la granada En ese caso Dispararé Por lo menos está marcado No es un gran fracaso Franco tiradora Dime para que te he traído A esta misión Para dispararle a ese Se ve que no Podría llegar a verle Si pusiera a alguien Suficientemente cerca Para dispararle Esto es un 100% Pero hay más gente Que puede hacer ese disparo El otro disparo No tanta Recuperemos esto ¿Me desvela recuperar esto? No debería El disparo marcado Es que si no te mueves Ah Pero pensaba que había uno Que si que si Era si te movías A ver Este disparo va a quitar poca vida Porque con la escopeta Estamos disparando Desde rango lejano Que es una cosa Que antes se podía hacer Pero ahora no Siempre podemos hacer Un fuego del alma Me desvela Lo sé Pero el francotirador Ha cambiado de sitio ¿Por qué no? Por lo menos recibe Recibe Espérate Antes de eso Ahora si que lo ves Y lo más importante Ves a este Imposible matarlo de una 35% Creo que este disparo Va a ser el mejor Que puedo hacer Aunque no lo vaya a matar Por lo menos Un poco de Niebla roja Dios Que fallo más tonto Que haya muerto ese Le dio las dos veces La torreta además A ti Aunque me desvele Te voy a dar un poco de Ya no hay disparos en guardia Quietos parados Podría venir para acá No, ya no llego a la cobertura Con correr y disparar Podría venir para acá Con correr y disparar Flanquear La distancia ya no es tanta Así que más daño Dudo que se vaya a morir De una de todas formas Aunque mi escopeta Es de nivel 3 Técnicamente 2 Y estamos flanqueando No tienes instintos de cazador Tienes instintos de cazador Uno más de daño Pero De 2 a 4 Perdón De 2 a 3 a 5 Más 4 7 a 5 Más 1 No, el más 1 ya entra en juego De 7 A 9 Más crítico ¿Cuánto daño le hará el crítico? A lo mejor lo podría matar ¿Qué es la cosa? Soy desvelado Estoy solo La torreta me ve Pero La torreta podría morir en este turno Si pudiéramos verla con alguien Aún así no es seguro que vaya a morir Tiene uno de armadura ese de ahí Podríamos sacar a nuestro mutón Hay que matar a ese sectoide todavía Por cierto Antes de nada creo que deberíamos preocuparnos de él Pero nadie parece verle No sin quedarme sin cobertura Estúpidas coberturas Tú ya no estás oculto Pero creo que puedes encargarte de ese sectoide No lo ves Desde aquí no lo ves ¿Por qué no lo ves? ¿Me lo puedes explicar? Porque yo no lo entiendo Esta barra de aquí Tú no tenías vista de pelotón Porque no te la veo Tienes guardia de pelotón Pero no vista de pelotón Tengo que ponerte esa mejora De vista de pelotón Tienes guardia de pelotón Pero no vista de pelotón Alucinante Tenemos una granada de ácido Pero aún me queda preocuparme por la torreta O la Claymore Pero bueno Uf Por los pelos De 3 a 4 A lo mejor no se muere Pero debería tener quemadura de ácido Debería morirse Voy a ignorarte Para mí estás muerto Te haré el vacío Hay que preocuparse de esa torreta Y no voy a poder preocuparme de esa torreta ¿Algún compañero de equipo? Tu compañero de equipo Pero tu compañero de equipo Ya hizo cosas Me parece que no debería correr para allá Como los locos Esa torreta No voy a poder acabar con ella este turno Tu compañero de equipo No ha hecho cosas Adelante 90% Ah Todavía estamos un poquito lejos con la esta Pero tenemos un crítico alucinante No suficiente 10 de vida Se ha quedado con 2 de vida Sal de ahí Fuera 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 A ver Podríamos hacer dos cosas Fuego del alma Y matar a este O dispararle Pero fuego del alma es seguro Así que usar el fuego del alma O que esto no le haga absolutamente nada a la torreta No tenemos granadas Esa torreta es un problema Está en altura Tiene bonificaciones contra mí Estás a más de 4 cuadrados Qué lástima Si te pudiera disparar y huir Pero no puedo disparar y huir Voy a dejar a tu compañero en guardia Ya he hecho bastante Mutón Ha llegado tu momento ¿Ves a la torreta? No ves a la torreta Por supuesto que no ves a la torreta Ese me da igual Pero este necesito que muera Vale No lo has conseguido No te lo tengo en cuenta Porque vas a recibir daños probablemente Pero voy a tener que esconder a la otra Te toca esconderte Menos mal que corres muchísimo Vuelve a este pilar Sabemos que está maldito Y solo tienes 4 de vida Pero no sé cómo coño acertó eso la otra vez O podría alejarme más Cobertura peor Pero a lo mejor no te ve aquí de lejos en la torreta Lo malo es el cazador ese Ese murió Lo sabía Guay Y me ha soltado premios Y ahí tenemos más gente Y el guerrillero Y ya veremos qué hacer No vengas No toques No toques A por el mutón Perfecto Dios Has fallado Si está ahí en medio Ha hecho el ataque de 3 disparos con la pistola Y la torreta se ha quedado en guardia Porque estaba lejos Y no la veía ¿Tú qué vas a hacer? Marcar el objetivo buscado Sigue yendo a por el zombie Vale bien Podría ser peor Zombie vas a matar a ese tío Si no hubiera muerto el otro Si no me hubiera dado detrás de esa cobertura completa Y quitado un infinito de vida Ahora sí que si me muevo me va a disparar La pregunta es ¿Y? Dispara lo que quieras Ah vaya La torreta también Eh Marca perdida Claro Ya me he quedado sin zombie Pero a lo mejor puedo fabricar otro Bueno Ahora sí Ahora sí que está a menos de 4 cuadrados Adiós movimiento gratis Tengo lo del movimiento gratis No tengo lo del movimiento gratis Siempre supongo que tengo el movimiento gratis Hay que ir a por ese francotirador Pero antes de ello Coge el objetivo Ahora ¿Por qué tenemos que matar a todos en este mapa? No lo sé Prefería en Long War poder huir y ya está Respetable Más suministros Que ahora sí me hacen un poco de falta Que poco va a quitar esto Alguien tiene alguna granada Por favor ya Para acabar con esa torreta El francotirador se va a hinchar Por un pelo no llego Coge cobertura entonces Tú sigues sin tener Granadas Pero disparale a esa torreta Ahí lo llevas Mierda Perdí a mi segundo guerrillero Voy a tener que utilizar El alienígena este De aspecto extraño No me puedo volver a ocultar contigo Y tu cobertura solamente es parcial Cobertura completa ¡Ah! Es verdad Había otro sectoide de estos Que le gusta hacer controles mentales Philgood tiene una Claymore Ya, pero no hubiera llegado A disparar, creo Así que da igual Bueno Le hemos impactado No me lo esperaba A ver aquí quién entra ¡Ah! ¿Sabes quién va a entrar? Tú puedes entrar Ya que tienes todas las mejoras Cibernéticas Eres inmune al veneno Adelante Tienes menos voluntad Pero eres inmune Y todo gracias A ponerse un piercing En la calavera esta misteriosa Me gustaría poderme Volver a ocultar Pero Es un buen disparo Ahí lo llevas Ahora sí que solo nos queda El cazador Creo Puñete a las torretas Cazador Ven a por mí Gracias Ahí viene Cuidado con los disparos fallidos Granadas a por él No ataques Un poco ¿Qué opinas del hielo? ¿Podría congelar a los elegidos? No soy cegador de verdad ¿Pero te hago más daño? Va a ser que no ¿Qué opinas de las Claymore? ¿Opinas que no llego? Ojalá corrieras más Y eso que te puse las piernas Mutón Recarga Me han dicho que te gustaban los zombies Pues aquí tienes otro Segundo Coge esto Y ya flanquearás A ese hombre Cuando vuelvas a tener Correr y disparar Los poderes mentales Nos van a venir bien contra él Son seis de daño Gratis A ver Vuelve a hacer invisible Y acércate a él Que no Que le haces la contra Empieza a venir por aquí Y no sabe que estás aquí Tenemos un disparo en cadena Pero no tenemos ninguna precisión ¿Podemos marcar el objetivo? No podemos Pero tú penetras armadura ¿Puedes moverte hacia adelante Y tirarle una granada de fuego? Yo creo que sí Maravilloso Arde por tus pecados Y tirarle armadura también Pensaba que las granadas de fuego No lo hacían No, no lo es Pero tú estás ardiendo Y yo no Ha muerto uno de mis compañeros Sí, pero Aún así Escuece ¿A que sí? Pues eso Ojalá tuviera protocolo de combate ¿Haría falta algún protocolo de ayuda? En principio La gente con poca vida Está en sitios relativamente buenos Y esta me temo Que no va a llegar a hacer nada En este turno Mi granada no llega Me hubiera gustado Poderle quitar esa cobertura Quedémonos en guardia Podría moverme Y tirarla a Claymore Pero necesitaría Alguien que le dispare Me vale Deberías poder verla a Claymore Ahora Está en muy mala posición este ¿Será posible? Mira Vete de ahí Era un experimento Que no ha salido bien Coge una cobertura Más o menos De verdad A ver qué hace Ah, perdón Aún tengo un movimiento Si se le puede llamar así Tú cuidado que llevas la caja Arde de pecador Mierda Sogun no Deja en paz a esos No hacía falta Tenemos disparos en guardia A ver si lo matamos Antes de que pueda hacer nada Teníamos disparos en guardia Pero se ve que la gente Se ha olvidado No huyas Quédate donde el fuego Está calentito Uh, eso lo podemos explotar Eso lo podemos explotar Eso lo podemos explotar Yuju Odia a los zombies No sé por qué odia a los zombies Pero sigue matando zombies Me ha sangrado ¿Qué ventaja es esa? Quiero dirigir un zoo No ¿No lo ves? Ah, mierda ¿Me ha visto? No me ha visto Ah, hemos visto a ese No cae al suelo Qué lástima Pero qué coberturas Yo no veo ninguna cobertura Bien Esto no lo termina de matar Sé lo que sí que termina de matarlo Un escopetazo en la sien El problema es que me ve el francotirador Lo cual nunca es recomendable Aquí por lo menos tenemos Alguna especie de cobertura ¿Te morirás del todo? Claro, creo que sí Uh, premios Am... Marcas el objetivo Así que por qué no Por cierto Lo de la pistola Te lo tengo que quitar No vale para nada Te lo tengo que quitar No puedes reaccionar otra vez Ven por aquí mismo Zombie Sigue llamando la atención Si puedes ¿Y por qué no? Cúrate Si va a ir a por ti Si solo pudiera curar A mi compañero muerto Bueno, hay que buscar posiciones Donde veamos al elegido Cuidado con los disparos fallidos Podría intentar dispararle dos veces El problema es que si falla Te devuelve el disparo Prefiero que no falles Menos mal Doble o nada Doble o nada no Si lo llego a hacer Me matas Te crees que soy tonto Pero tampoco tanto Esta es la única posición En la que lo vemos Creo No es buena cobertura Pero eres un mutón Tú no usas de eso Oh, no es mal disparo Puede que te lo devuelva A lo mejor fallas Pero oye, te da igual Oh, no ha habido fallo ¿Cómo matamos a ese tío? Tengo que ir con más cuidado Sí, supongo que quedarse al lado del coche No fue una buena idea Desde aquí le vemos Y además Y además Flanqueamos 90% Es un buen disparo Si tu arma no fuera tan patética Sería lo que diría Pero lo es Y me parece que ese puente no El puente al final me parece que no se destruye Gracias a Dios Parece que La estructura era buena A lo mejor preocuparme tanto Por lo que me lanzaran misiles No era tanto Pero Disparale Por lo menos Se va caliente a casa Y tan Uh, crítico 40% funcionó Y se ha quedado colgando Buena Muy buena Buen trabajo equipo Si solamente no tuviéramos que enterrar A uno de nuestros compañeros Que era el que tenía rango más alto Hubiera podido subir de nivel Es hora de una retirada táctica Pero nos volveremos a ver las caras muy pronto Ah Lástima Así que la misión Bien Solo un soldado herido Y consecuentemente muerto Ups Que puta Puñetera torreta ¿Cómo es posible que olvidara la torreta? Buen mutón Sigue 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 así Aléjate un poco de la cámara De verdad Míralo Aquí estaba El bigotes Y le pusimos armadura de nivel 2 Por suerte recuperamos las cosas Y hemos recuperado la armadura Pero aún así Mi bigotes Mi querido bigotes ¿Quién ha sido el líder? Ah el MVP La tía esta que casi la lía también ¿Tu foto es...? ¿Está creada ya? Parece un poco estándar No te voy a mentir Nueva foto Sargento Wolf Pues eso Tenemos que subir a nuestro nuevo Guerrillero nuevo Pero Ah Mira Sí que aparece tu cara Menos mal Aunque sigues poniendo eso en el pecho De alguna forma misteriosa Y tapando a medio pelotón Pero eso Abrazo entre todos Con el mutón Hasta puede que Adven se rinda Y todo Si no Con la foto así Con el tío haciendo el Jesucristo Clavándose el arma en el pecho A lo mejor Adven se acojona No debemos permitir jamás Que estos disidentes Pero vamos a terminar el live stream Ya Aunque me gustaría en el mapa del mundo Conseguir alguna mejora más De las que pueda Y sacar una foto de mis cadáveres Venga Vamos a ello Tarda siempre en cargar un montón ahora Buen trabajo La del parche en el ojo Cumplió su función Que es tener un parche en el ojo Y esta era la hacker ¿No? Tú deja de ser inquietante con eso Quiero ver al mutón Escondiendo la cabeza Como las tortugas Es lo único que me va a calmar los ánimos Después de que haya muerto Uno de mis mejores soldados Ese tío Míralo Ahí está Ahí Qué bonito Y el Y mientras ¡Eh! Y el sectorio estaba aquí sentante sonriendo Ahora está ahí Vale Han cambiado de sitio Sonríe, sectoide Para terminar Por favor Lo necesitamos Necesitamos Tu sonrisa No te escondas No Aparece Ahí está Y... Vale Ahora sí ¿Ves? Ya me siento mejor Ahora Ahora sí Podemos pasar página Y superar la tercera muerte Míralo Con su bigote Solo hay que descubrir Cómo evitar Que se levanten De nuevo No puedo hacerle Mazuma al bigote Lástima Adiós bigotes Necesitamos más alienígenas muertos Para el efecto que buscamos No, en matar alienígenas Estamos matando Lo que pasa es que ya me han matado a tres Y eso no es bueno Y van muchos cadáveres Va a haber que empezar a descifrar esos pads de datos Necesito datos Y me han dado otro sectoide Su sonrisa Nos Alumbrará el camino Pero bueno Ahí está Nuevos vínculos Que no podemos hacer Ya hay alguien en los vínculos Haciéndolos Y ¿Quién ha subido de nivel entonces? Uno de los sectoides Buen trabajo Sectoide Podemos Tú eres el nuevo sectoide Que nos han dado Eres el nuevo sectoide Que nos han dado Toma ventajas gratuitas Ataque mental Sin duda Cebador No lo estoy usando nunca Ponte contención Éstasis O inspirar 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 Sin duda Podría ser ciberadepto Lo cual No te viene bien No usas eso Élite francotiradora Quita Los Las Rasgos negativos Digamos Que tiene La Guardia En Lo de ver La vista de escuadrón Pero no tienes vista de escuadrón Así que te da igual E implacable Si consigues una mapaja en tu turno Se puede dar un turno más Te lo podría dar Pero sacrifico todos mis puntos de XCOM Pero nos han dado Un alienígena teniente nuevo A lo mejor Quiere ser amiga de una tía Con poderes siónicos Granadera Se ha quedado sin compañero Me temo Y ahora sí La gente que haya subido de nivel De verdad El mutón ha subido de nivel Podemos conseguir Implacable O absolutamente nada más No puedo ponerte triturador Porque no tienes gunner Porque estamos Esta es una pequeña incompatibilidad Que hay Con Con el mod De poder reclutar alienígenas Y el mod Del RPG overhaul Esta habilidad para desbloquearla Te hace falta una habilidad Que viene antes Y no puede conseguirla Así que no vas a poder Triturar armadura Me temo Puede ser implacable Literalmente no tengo otra opción Y sabotaje Las Claymore Y explosivos Y minas de proximidad Hacen dos más de daño Quédate con esto Por ahora Lástima Trituración No hubiera sido bueno Para él No os lo voy a poder poner A ninguno De mis mutones Que pueda en el futuro tener Vaya Ponte contención también Hemos decidido que cebador Es inútil Zona de eliminación Es tentador Y es más barato Literalmente te cuesta Todos tus puntos Sin vista de pelotón No le veo la utilidad Y tampoco tienes Tanta puntería Así que Joder Eso es todo Eso es todo Eso es todo Amigos Pero mira Mentía Pensaba que mi Skirmisher Tenía rango de capitán Pero era todavía teniente Mi falso guerrillero El bigotes Era solamente teniente No Como estaba por aquí arriba Pensaba que llegaba a ser capitán Aún así Ese tío podía hacer Muchas cosas buenas En las misiones Y ahora Está muerto Así que eso Vamos a guardar Que no hemos guardado En una temporada Y vamos a investigar Un poco más Que rojo es tu traje ¿No? Vamos Suministros No me hace falta Quiero datos Sigamos por ahora Estableciendo contacto No hay nada más que hacer Pero voy a cortar Ya de inmediato Enseguida El live stream Y ya lo dejamos Por hoy Que bastante hemos tenido Tres puntos De armadura Esto es También de un Pack de mods De long war Que introduce Los objetos Que había en long war Y esto es la armadura De De que te da Tres puntos En lugar de dos puntos Tres puntos Hablativos De estos Gratis El erio Cajas Cajas Dame cajas Conducto del erio Armadura potenciada Armadura potenciada Conducto del erio Me hace falta Necesito esa energía Un avance En el que reducimos Los proyectos Del campo de pruebas Todavía más El problema No es el precio El problema Es el tiempo Fusiles Ah pero estos son Avances logrados Que ya hemos hecho Por las investigaciones Otras Tecnología inspirada Tecnología inspirada Abrir una caja Más rápido La caja se abre En cero Minutos Cuando la Ruseamos Como me está poniendo ahí Podemos rusearla Más rápido Si me regalas Tiempo de vuelta Lo acepto Pero si no Vaya tontería Inspirada 24 horas Tú eres tonto Rusear Manda huevos Rusear las cajas Cuesta cero 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 de tiempo Uh armas láser Uh puedo empezar A hacer armas láser En 11 días Uh interesante Si ruseo una caja Me cuesta gratis Si la Inspiran Cuesta más tiempo Sois De lo que no hay Nada más que por eso Voy a abrir una caja normal Que cuesta 6 horas Pierdo menos tiempo Pero hay que abrir cajas Y empezar las armas láser Porque hacía falta el aéreo Estructura reforzada Maravilloso Esta es una caja normal Podemos hacer una espada Un amplificador siónico Un rifle vector Los rifles vector Son los de Creo que son los de los segadores O una submachine gun Una SMG Tenemos a una persona Que usa SMG nada más Tenemos dos personas Que utilizan rifles vector Y unas cuantas Que utilizan espadas Pero puede que sea Una espada estándar Voy a abrir un vector Scanner personal Aumenta el rango 1 Una casilla Y los disparos fallidos Infligen daño No es una gran No es un gran Rifle tecnónico De estos El amplificador Sería para los siónicos Pero tampoco No es lo tanto Ya tenemos la caja abierta Ahora sí que voy a rusear De verdad No de mentira Mira Así es como se rusean Las cosas Puedo hacer La armadura potenciada Ya inmediatamente después De hacer las armaduras medianas Sí Investigo al mutón 19 días Tarda bastante tiempo Pero El tiempo era relativo Ya que todas mis investigaciones Todas las construcciones Tardan tanto Voy a abrir cajas primero Seguramente Los amplificadores Se los pueda poner A los sectoides Pero ya tienen Bastante poder mental Lo mismo Armadura media Rifle de asalto Pistola O amplificador siónico Ahora mismo Estamos en Armaduras Todo armaduras Mira Son medianas Sentido táctico Esto es Tachetísimo Ahora mismo Poder abrir armaduras Sentido táctico Defensa Un 5% Enemigos que están A 8 casillas o menos Dos puntos más de vida Y aumenta El uso del escáner De batalla Tres veces Eso da un poco más igual Sigue abriendo cajas Todas las que puedas Ya no se pueden Rusear Puedo invertir 20 horas En abrirlas O empezar Con las armas Láser He ganado Una armadura De todo esto Voy a abrir Una caja verde Más Porque no tarda Tanto tiempo Y dejo investigando Las armas Así las siguientes Cajas alienígenas Pueden tener Armas láser Si puede ser Pero esa armadura Ha sido un gran descubrimiento Una armadura más gratis Básicamente Esta no está siendo Ruseada Vale Otra armadura mediana Francotirador Sidearm Todavía no recuerdo De quién es este objeto O lanzagranadas En lanzagranadas No tengo de nivel 2 Así que Sigue abriendo armaduras Disminuye el daño De las armas magnéticas 25% Y aumenta La defensa Un 5% Esta es buena defensa Pero sin vida extra Y ahora sí Voy a abrir Voy a empezar Con las armas láser A ver Tendría que hacer La autopsia del mutón Desbloquea mejores granadas Desbloquea La investigación De las armaduras potenciadas Pero Tal vez Después de esto Pueda salirme Será lo siguiente Que haga La autopsia del mutón Pero todavía puede esperar Y ahora sí Que vamos a dejarlo aquí Mucha gente Quiere subir de nivel La relación Pero Sabéis que luego es peor Que luego se muere Vuestro compañero de vínculo Y pasan cosas malas Que es lo que le ha ocurrido A la otra Que estaba por ahí En Sionica Y eso Pero antes de irnos Entrena Míralo Está cuadrado El setoide Fíjate Oye mira Que arte tiene para caminar Ahí estamos Bueno Vamos a dejarlo por hoy Ahora sí Que bastante tenemos ya Con lo nuestro Pero armas láser En el futuro vienen Y después Las alienígenas Y después Las de Coil Que están ya Rotísimas Y Oh Dios mío Mira quien quiere mejorar La tortuga Con la francotiradora Buen trabajo Yo aumentaría Vuestra relación Y mientras el tío Que es medio alienígena Les sirve en el bar Bastante bien Pero No puedo Enseguida El mutón Nos ha resultado Bastante útil En las partidas Que ha Participado Y no tenía Mucho nivel Mucho nivel No tiene nadie A la gente Le cuesta subir Un montón Las armas de pulsos Son buenas ¿Qué armas de pulsos? ¿Te refieres A las armas láser? Creo que ponía De pulsos láser Pero básicamente Son armas láser Con otro de los mods El orden de las armas Es distinto Es armas normales Luego las armas ETC Que son un arma Nivel 1 y medio Las armas magnéticas Nivel 2 Las armas láser Nivel 3 Armas Alienígenas Las de siempre Las de plasma Nivel 4 Y luego están Las armas coil Que anteriormente En long war Eran el rango 4 Ahora son el rango 5 Porque el orden es distinto Pero están chetas Así que eso Y además son las que tienen El diseño que mola más Pero bueno Lo dejamos ahora así Guardaré partida dos veces Nada más que por fastidiar Pero básicamente son El nivel 3 de armas Bastante rápido Después del nivel 2 Como he tenido Como hay un nivel intermedio Hemos tardado más En pasar a armas mejores Pero ahora Si conseguimos un par de armas Láser por ahí Pueden hacer daño Pueden ser buenas Venga Ahora sí Cortamos Lo dejamos por hoy Nos vemos El próximo día Mañana hay live stream De Persona 5 Como siempre Porque es sábado Y eso Persona 5 Mañana Hoy Nada más ya Se acabó Nos vemos El próximo día Venga Y empezaré a resubir Estos live streams A YouTube Cuando pueda Que tardan mucho Pero sí Venga Ahora sí Cuando se cierre el juego Tarda muchísimo en cerrarse 1, 2 y 3 Tarda más en abrirse Pero Ahora es cuando Venga Nos vemos Mañana Persona 5 Como siempre Venga Hasta luego Adiós 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 Adiós